Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas a nuestra última sesión de este ciclo, cuarta sesión de este curso de Literatura Perón escrita por mujeres. Espero que me estén escuchando bien. Hace un momentito probamos el audio, parecía que estaba todo funcionando. Bienvenidas, estamos a la espera de que ingrese Luciana. Una vez que ella ingrese, bueno, iniciamos la sesión, cinco en punto, faltan exactamente cuatro minutitos. Hola Berta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a la última sesión. ¿Me escuchas bien? ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Está muy bien. Bárbaro, muy bien. Ya estamos grabando para no perdernos nada de esta sesión que va a estar sumamente interesante. Tres obras maravillosas que nos ha pasado Luciana González. De verdad que hay que agradecerle. Sí, es que son muestras. Están lindas sus obras. Y además son cortísimas. Cortísimas y maravillosas. Exacto, son cortas, son lindas, son ágiles, representan a muchas mujeres en el mundo. Entonces eso también es un tema que atrapa. Así que hoy conversaremos con Luciana acerca de estas obras. Ustedes tengan sus obras a la mano para poder hacer sus preguntas, comentarios, reflexiones, lo que ustedes deseen. Cuando activemos nuestras participaciones, activen sus cámaras, activen sus micrófonos cuando tienen sus participaciones, para poder conversar de estas tres obras que realmente nos conmueven. Yo las he impreso en este orden. Primero tengo Leonas, después tengo Se venden palabras al por mayor y por menor, que me encanta. El título además y el personaje es delicioso. Y luego Déjame robarte un beso, que me encanta también. Las tres obras son maravillosas, tres etapas de la vida diferentes. Eso también despierta interés en... Bueno, los lectores y además me imagino cómo será ver estas obras en puesta en escena. Debe ser maravilloso. Vamos a esperar que ingrese Luciana. Son todavía 4 y 56. En unos 4 minutitos más estamos dando inicio a esta última sesión del año. Esta es la sesión de cierre del año. Con esta sesión cerramos los cursos de ventana abierta y ya nos volvemos a ver el 7 de enero para este mismo curso, para literatura peruana escrita por mujeres y a ver qué nos depara el próximo año 2022. A seguir trabajando, a seguir leyendo. Creo que hemos pasado un año delicioso leyendo a diferentes tipos de escritoras, narradoras, poetas, dramaturgas que nos han dejado realmente maravilladas con sus obras. Ahí está Lisbeth, está ingresando. A ver aquí. Si Luciana tiene ningún problema. Tóquenlo. Y ya estamos. Tres minutitos ya empezamos, chicas. Te tengan listos a la mano sus materiales para poder leerlo, comentarlo. Son como decíamos con Berta, tres obras cortas, ágiles, divertidas, que nos llevan por diferentes mundos. Además, creo que todas las mujeres nos vemos representadas en ellas. Así que tengan los textos a la mano para poder participar y poder iniciar este diálogo con Luciana González que ya ha confirmado su participación y estamos a la espera de que ella se conecte con nosotros a las 5 en punto. Así que todavía tenemos dos minutitos más para dar inicio a esta cuarta sesión de nuestro curso Literatura Peruana Escrita por Mujeres. Y además la última sesión de este año 2021. Con esta sesión cerramos el año. La asociación Ventana Abierta cierra el año de actividades. Con esta sesión es nuestra última del año. Así que alisten sus copas de vino, de lo que quieran, de lo que tengan. Jugo, si quieren, no hay problema. O café. No está prohibido brindar con café. Así que con lo que quieran para a la hora que cerremos la sesión tomar las fotos respectivas. He puesto en mi Facebook, en el personal, creo que todavía en la ventana abierta no lo puse, la sesión que tuvimos con Geniva Fernández el viernes pasado. Así que ahí también tienen las fotos, tienen el video. He puesto en el grupo de WhatsApp los tres videos. Luego les subiré este último video. Para que todas ustedes tengan el registro de nuestro curso. Muy bien. Son 4.59. Ya en un minuto más damos inicio a esta cuarta sesión. Tengan a la mano los tres textos que realmente son muy bien hechos, muy bien trabajados. Están preparados para la puesta en escena. Preguntaremos ahora a Luciana si ha llevado a la escena alguna de estas obras. Varias de ellas me parece que han sido trabajadas en el taller que edita nuestro querido amigo y maestro Alonso Alegría, gran maestro de la dramaturgia. Así que ya Luciana nos comentará también cómo ha sido su participación en estos talleres, en el trabajo de estas obras, que realmente son muy, muy buenos textos. Yo he quedado maravillada con la calidad de escritora que tenemos esta tarde para cerrar nuestro curso con un broche de oro con Luciana González, dramaturga, peruana, joven además, una joven escritora y además ella es actriz de carrera entre todas las facetas de la producción teatral. Bien, son las cinco en punto. Vamos a dar inicio entonces. Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta sesión de nuestro curso Literatura Peruana Escrita por Mujeres. El día de hoy nuestro ciclo cierra su cuarta sesión con la participación de la dramaturga Luciana González Saavedra. Ella es actriz de carrera, además es dramaturga, además se dedica también a la docencia, a la enseñanza de cursos para niños, jóvenes y adultos y por otro lado es una gran gestora cultural. Gracias a ella se realiza todos los años, esperemos, por lo menos es desde el 2021 en adelante, se celebra estos encuentros que tenemos con las escritoras de la región de la libertad. Entonces tenemos a Luciana, a una persona que tiene una experiencia en todos los ámbitos que implica la difusión de la dramaturgia, es decir, ella produce, escribe, realiza, hace performance, hace muy poquito, acaba de editar un taller precisamente de performance. Si ella se conecta, conversaremos con ella al respecto. Bien, nosotros tenemos en el Drive tres obras que gentilmente y generosamente nos ha proporcionado Luciana González. Tenemos Leonas, que es obra teatral en un acto. Yo las tengo en ese orden y creo que en esa orden las iremos trabajando. Se vende palabras al por mayor y menor. Esa es una pieza performática o juego poético para una actriz escrito así. Y ahora veremos el porqué y las diferencias de estos tres textos. Y la última que yo la tengo en ese orden es Déjame Robarte un Beso. Las tengo más o menos así, las imprimí, las anillé de esta forma y las tengo aquí separadas y anotadas para poder hacer nuestro trabajo el día de hoy. A mí me gustaría un poco que vayamos a ver en el orden de los años. Cronológicamente, Déjame Robarte un Beso, pertenece a Lima 2019. Se venden palabras al por mayor y menor. Es de Trujillo 2021. Y Leonas, del 2019. Es el texto un poco más extenso que tenemos porque las otras dos, según mi cálculo, son de menor extensión. Leónas a mí me ha encantado, me ha fascinado. Es una, bueno, voy a dar lectura un poco a las acotaciones que tiene la autora, en este caso Luciana González, sobre el texto. Ella empieza diciendo, Leónas, obra teatral en un acto. Entonces eso ya nos ubica, ¿no? Un poco en la temporalidad del texto. Los personajes de Leónas. Jordana, de 75 años, abogada en una ONG en el Perú. Madre de Leoneta. Leoneta, 40 años, hija de Jordana. Filipa, 77 años, mejor amiga de la juventud de Jordana. Lugar, Italia. Fíjense, aquí ya tenemos, ¿no? Otra vez, ya teníamos el tiempo. Ahora tenemos los personajes, la descripción de estos personajes, la edad cronológica de los personajes y ahora tenemos el lugar. Italia, una casa grande en el campo. Tiempo, otoño del 2010. Entonces hay que mirar bien estos aspectos, que son las acotaciones de autor, para ubicarnos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y en la realidad de estos personajes. Otoño del 2010, de la media tarde de un viernes al amanecer del día siguiente. O sea, fíjense el tiempo que tiene la obra. O sea, el tiempo de la obra es este. Otoño del 2010 va de la media tarde de un viernes al amanecer del día siguiente. Es decir, vamos a pasar todas esas horas, digamos, en esta obra que nos plantea a estos personajes, que son Jordana, Leoneta y Filipa, ¿no es cierto? Es un acto único, así lo señala la acotación de la autora. Dice, el primer término simula la entrada de la casa. Está vacío. En el segundo término, la habitación de Mateo. La habitación es pequeña y da la apariencia de ser unido. Fíjense, además, esa imagen tan significativa, la apariencia de ser unido. Hay una cama de una plaza y media con un cobertor de colores muy alegres, una cómoda con espejo en él y en las paredes varios papelitos, fotografías, collares o decoraciones con un tinte optimista y esperanzador. Un velador con una lámpara, floreros con orquídeas amarillas, al fondo, una ventana grande que da el patio por donde entra mucha luz. Al abrirse el telón con el escenario aún a oscuras, escuchamos un rugido de leona herida. Fíjense, además, ahí la connotación, ¿no? Y el simbolismo que tiene la obra con los nombres de los personajes y, además, este recurso que está utilizando aquí la dramaturga, que es ese rugido de una leona herida, ¿no? O sea, fíjense, además, ustedes, cómo es ese rugido. Luz sobre Jordana, que se encuentra en el primer término. Ella ha separado la casa, ¿no? En el primer término y en el segundo término. Fíjense cómo, además, están separados los espacios dentro de la puesta en escena. Recordemos que los textos dramáticos están escritos precisamente para eso, para ser llevados a escena. La luz sobre Jordana, que se encuentra en el primer término, casi en el centro del escenario. Es alta y delgada y tiene el cabello corto. Lleva un pantalón verde oscuro palazo, una blusa con corte B, unos zapatos bajitos y un abrigo simple y largo que puede ser de color marrón. A sus pies dos carteras de viaje. Su rostro es duro y su voz es grave y firme. Aquí nos presenta las acotaciones de la autora, ¿no? En este caso, Luciana hace esas acotaciones para que la puesta en escena tome en cuenta estos criterios que estamos viendo aquí para el personaje de Jordana. Jordana va a ser el personaje que inicia, además, esta primera escena de este acto único. Jordana al público. Cuando era pequeña, mi madre solía decir que los hijos son un dolor de cabeza. Nosotros éramos su dolor de cabeza. Cinco hijos, cuatro hombres y una mujer. No la última, pero sí una sola. Como se imaginarán, tuve que aprender a ser fuerte. Enciende un cigarrillo. Yo no diría que son un dolor de cabeza. Lo definiría más bien como una migraña, una intensa migraña con náuseas y ardor en los ojos. Una no llora de emoción. Llora por el dolor, la intolerancia, a tanta luz, el ruido. Pausa. Me pregunto, ¿qué habría cambiado en mí si no los hubiera tenido? Definitivamente menos culpa, sin la incertidumbre de no saber si lo hice bien o mal. Sale Filipa, del lateral derecho. Es una mujer bajita, gorda, muy blanca y con el gesto amable. Lleva puesto un vestido de flores oscuro. Filipa, calmada y amable. Flaca. Jordana, melancólica y tierna. Fíjense aquí, las acotaciones de autor son sumamente importantes para las emociones de los personajes en esta primera escena. Jordana, melancólica y tierna. Filipa, se abrazan. Se examinan los rostros alegres y emocionadas. Suspira. Filipa, cogiéndole el rostro con mulsura. Jordana, cariño, cariño, lo lamento tanto. Jordana asiente sin mucho ánimo. Jordana, ¿cómo estás? Jordana, ¿cómo podría estar? Nerviosa. ¿Recién regresan del cementerio? No, cariño, el entierro fue ayer. Ya no te pudimos esperar más. Está bien. Fuimos a ver que todo está en orden y a dejar algunas orquídeas, sus favoritas. Sí, las cambiaremos cada tres días. Qué bueno verte, flaca. No son las mejores circunstancias, pero qué bueno que estés de regreso. Ven, camina hacia el lateral izquierdo, pero luego voltea al ver que Jordana no la sigue. ¿Qué pasa? Nada. Los recuerdos, creo. Vamos, hace frío. ¿Dónde está? Leoneta tuvo que firmar unos papeles. Entra mujer, adentro hablamos. Entra Leoneta por el mismo lugar que entró Filipa, corriendo muy agitada. Jordana, ¿qué hace ella aquí? Basta, niña, ya habrá tiempo de recriminarse cosas. ¿No ves que acaba de llegar? ¿Qué haces aquí? Vine a despedirme de mi hijo. Filipa. Va adentro Leoneta. Llevemos la fiesta en paz. Leoneta la queda mirando, pero obedece sin chistar. Sale por el lateral derecho. Ahora no puedo entrar ni en mi propia casa. Las casas son de los que la habitan, así que tú tampoco hagas tanto drama y entra de una vez. Salen las dos por el lateral izquierdo y entran al dormitorio. Jordana se sienta en la cama, observa la habitación. Filipa acomoda las bolsas y se sienta a su costado. Déjame verte. La observa dependidamente. Estás más vieja. Gracias. Y ya tienes canas. ¿Debo seguir escuchándote o es mi turno de insultarte? Yo no te he insultado, vieja presumida. Parece. ¿Desde cuándo tener canas es un insulto? La casa no ha cambiado mucho. ¿Puedo fumar un cigarrillo? Dos. ¿Cómo estás? Inmediatamente agachando la cabeza como si buscara algo. Vine a despedirme y llegué tarde. ¿Veniste a despedirte? Sí. Entonces, ¿por qué no llegaste antes? No pude. ¿Tú también me vas a juzgar? Ahora resulta que unos tienen más derecho de llorar a los muertos que otros. No te estoy juzgando, así que no pongas esa cara de compungida conmigo. Perdona, gorda, lo siento. Conmigo siempre fuiste honesta. Puedes decírmelo. ¿Decirte qué? Viniste a recuperarla. No quiero quitarte nada. Los años no te han quitado la ingenuidad, mujer. No vas a quitarme nada. No podrías así quisieras. El amor es algo que se gana, Jordana. No estoy segura si debí venir. Hay cosas que necesitan aclarar. También hay cosas que necesitas saber y asumir. ¿Cómo qué? Son cosas que debes hablar con ella. Y ahí me voy a quedar en esta escena en la que ya vemos una serie de conflictos que se van dando entre estos personajes, entre Filipa y Jordana. Entre la muerte, ¿no? Que ha acontecido, que ha pasado algo allí. Por lo menos hasta ese momento tenemos esa idea. Algo ha pasado. Algo acontece en esta casa. Alguien ha muerto. Y empieza este diálogo con estos personajes que son realmente maravillosos. A mí me gustaría saber si alguna de ustedes quisiera intervenir un poco avanzando en el texto. Porque en realidad el texto es muy corto, ¿no? Yo los he leído con las acotaciones y todo porque me parece importante mirar, ¿no? Muy bien esas acotaciones porque estas acotaciones de autor, así se denomina, estas acotaciones de autor no van solamente por el lado de la disposición del escenario, sino también van por el lado de los sentimientos, las emociones y los movimientos que deben hacer estos personajes en la puesta en escena. No sé si Nora quieres empezar un poco comentándonos lo que sigue después de esta escena, de estas escenas que acabamos de leer para introducir un poco los tres textos de Luciana González. Adelante, Nora. Buenas tardes con todos y con todas. Sí, ¿quieres que te haga comentarios en general de las tres obras o cómo...? Yo creo que nos podemos centrar primero en Leonas y después vamos como siguiendo en las siguientes obras para distinguirlas una a una. ¿Les parece? Me parece genial. Perfecto. Leí la O, he leído las tres, obviamente, porque me he deleitado, como tú bien has dicho, me he recontra deleitado. Primero que nada porque me ha encantado ver en Luciana, bueno, ella es una estupenda compañera, cuando yo leí sus poemas de las tareas, me sorprendí muchísimo y dije, wow, este, Luciana, mucho talento y es una poeta. Pero cuando he leído esto, estas obras dramáticas que para mí han sido reveladoras, han sido una sorpresa. ¿Por qué? Por la originalidad y por la... porque ella tiene una capacidad creativa muy amplia. Exacto. ¿No? Además, obras fuera de lo común. No son esas obras comerciales que normalmente se hacen, no son adaptaciones, son obras que son creaciones propias. Y eso me parece que además tiene un plus, tiene otro valor totalmente intrínseco. Entonces, cuando he leído Leonas, me encantó. Desde el título, ¿no? Ya más o menos te da, como tú siempre dices, es una idea, el título de lo que vas a tratar. Entonces, es no solamente la tremenda responsabilidad de ser madre, sino lo laborioso y lo complicado que es. Y siguiendo siempre lo que tú dices, se ha sobredimensionado la labor de la madre. Ojalá, el ideal de la madre, de esa madre bondadosa, buenita, cariñosa, tierna, no necesariamente es. No necesariamente es. Y además, quiero hacer una acogación. Uno puede ejercer el amor de madre sin serlo, es decir, sin haber parido. Así es. Tú puedes ser tía, tú puedes ser abuela, tú puedes ser muchísimas cosas. Puedes adoptar, ¿no? Y puedes ser también la madre de tus vecinos, inclusive. Cuando ves que esa madre es ausente, no tiene tiempo y de repente tú los abrigas y los aconsejas, ¿no? Y ellos tendrían un peso y un barro grande, ¿no? Para que esos chicos no se pierdan. A veces uno rescata a esos niños que están como abandonados, ¿no? Desamparados o simplemente no atendidos. Entonces, yo creo que la obra de Leona deja una reflexión muy amplia, muy bonita. Como además, es una obra tanática, ¿no? Por excelencia. Como a raíz de la muerte de un hijo, esa madre tiene que sufrir y desvelarse pensando cómo la van a recibir. Y además que llega tarde, imagínate. Encima de todo llega tarde. Entonces, no es una ausencia, es una ausencia sostenida y continuada. Porque además ella llega tarde, y lo dice en el texto, ¿no? A breve, para evitar la recriminación. Entonces, es una madre temerosa. Es una madre cobarde. Es una madre, pero eso es. Es una madre cobarde, que no pone el pecho, no pone la frente, inclusive al final. Pero no podemos juzgarla, porque se deja entrever que ha tenido un montón de rollos y de problemas, ¿no? Ella dice, no los he abandonado ustedes, en realidad el abandono ha sido por ella misma. Ella tenía que saldar a una esposa, abandonar al padre y dejar todo un rollo, y además trabajar para poder enviarle ese dinero, ¿no? Porque eso es lo que sucede con los que emigran a otros países. Creen que esa es una forma de salvaguardar la maternidad, y a veces no lo es. A veces el niño lo único que quiere es cariño, ¿no? Aprendes. Pero a veces la madre también se siente en esa disculpa de trabajar para que ese niño pueda salir adelante en estudios, porque si no tiene estudios, también no tiene nada, ¿no? Entonces, como que es una madre atrapada, ¿no? Y qué bonita la solidaridad de la hermana, ¿no? Que se hace cargo de hijos que no eran únicos. Exacto. Mira, a ella no se le puede recriminar absolutamente nada. Al final hay una ironía, ¿no? Hay una conversación un poco irónica entre ellas, ¿no? Toma que te doy entre ellas, porque es normal, así es la vida. Me gustan esos toques irónicos que pone Luciana. Además, que es como la vida misma, ¿no? He visto escenas que son del entorno, reales, reales, ¿no? Entonces, por supuesto que debe haber mucha ficción, pero hay mucha realidad. Y ella ha sabido escorpiar muy bien esas imágenes, esas palabras. No por lo justo, Luciana es una tremenda poeta. Yo creo que ella ha pasado a las vidas de ser alumna a ser una maestra. Lo que pasa es que ella no es consciente de eso. Y es tan humilde que sigue estudiando. Pero bueno, es un talentazo. Yo le auguro muchísimos éxitos. Y me voy a quedar aquí, porque seguramente... Sí, porque luego vamos a volver otra vez a hacer otra rueda y una tercera con la tercera obra. Muy bien. ¿Quién quiere continuar? Gracias, Norita. Muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? Berta. ¿Podrías continuar tú haciendo un comentario general de Leona solamente? Ya. Esta obra muy bonita y me gusta, ¿no? Como leonas, ¿no? Y pone ahí la figura de una leona que abandona a sus crías, ¿no? Para sobrevivir. O sea, como que la sobrevivencia hasta es un instinto, ¿no? Entonces yo le entiendo a esta mamá. Esta mamá cuando se accidenta a su hijo se vio en la necesidad de ir a trabajar a un lugar que gane más dinero para cubrir esa necesidad. Porque ella dice, ahí en Sudamérica, creo que incluso está en Perú, ¿no? Entonces es una ONG. Es mejor pagada, ¿no? Y es verdad, ¿no? Por ejemplo, acá uno del extranjero es bien recibido. Exactamente. Si viene con títulos, mucho más, ¿no? Y también no solamente porque se ve extranjero, ¿no? Porque a veces son personas idóneas, ¿no? A veces tienen eso de cumplir bien, ¿no? Pero así ella se justifica de esa manera, ¿no? Y entonces yo veo también aquí lo que se da a veces, ¿no? Que los hijos a veces juzgan y no ven el sacrificio de una madre, ¿no? El sacrificio y cómo ella, si no hacía eso, quizás no hubiera podido su hijo, porque él dice que su hijo parece que era paralítico, ha tenido una vida un poco feliz, o sea, cómoda, ¿no? Y esa amiga se presta a eso. Me hace acordar a los miserables de Georgette, ¿no? Que lo tienen a la niña y que la mamá incluso llega a morir y no ve a su hija, ¿no? Y ahí se da otra figura, ¿no? Que, por ejemplo, no trataba bien a la niña. En algunos, ¿no? Acá por lo menos digamos que la tía es acogedora, ¿no? Sí, en cambio esta señora se ve que lo ha brillado como a sus hijos, ¿no? Y se ve que es bondadosa, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Entonces encontró una buena amiga y trata de hacer la paz, ¿no? La hija quizás ha sentido esa ausencia de la madre, ¿no? Yo sé, ¿no? Que a veces, por ejemplo, nosotros en carne propia, ¿no? Venimos de primaria acá a una tía a estudiar en Lima, no hay como una madre, ¿no? Y uno siempre se dice, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué? Porque a uno se presenta problemas, ¿no? Y una tía que no te ha visto crecer y no te tiene tanto periño. Y es que tú buscas una madre y nunca vas a encontrar una madre, jamás vas a encontrar una madre. Y entonces, este, así sea tu tía, tu abuela, no es una madre. Entonces, este, el cariño de madre es único, ¿no? Entonces ahí está la disyuntiva, ¿no? Quedarse con el niño y criarlo aunque sea pobremente y darle ese cariño o hacer lo que ha hecho ella, ¿no? Y es una disyuntiva fuerte, ¿no? Entonces sí es un drama, un drama de la vida común que aún se presenta. Y es bonito, ¿no? Como lo apuesto, ¿no? Y ahí la justifica a ella con la leona. Hasta la leona ve la sobrevivencia y ella vio eso también. No solo de ella. Ella se ha sacrificado duro porque también ha sufrido estar lejos, ¿no? Pero veía que era una necesidad. Pero eso difícilmente lo va a comprender la hija. Quizás cuando, por eso viene la figura que la hija va a ser madre. Exacto. Y de repente cuando es madre, lo va a entender a su madre. Eso, ¿no? Y me encantó esa figura. Eso es lo que podría decir. Y realmente llega al corazón, ¿no? Y uno encuentra similitudes en la literatura, similitudes en la vida real. Gracias. Gracias, Berta. El turno ahora para María del Rosario. Adelante, María del Rosario. Activa tu micrófono. Bueno, buenas tardes, compañeras. Bueno, yo un poco también estoy de acuerdo con lo que dijo Nora, del tema de la maternidad, ¿verdad? De esta cosa que se hace como que la madre está en un altar. Y es un poco una visión que tiene que ver, me parece a mí, también con el tema del patriarcado y el tema del machismo. Es decir, poner a la mujer, ¿no? A la madre como esa cosa intocable. Y que entonces, al ser madre ya no puede ser ninguna otra cosa. Porque el papel más importante de una mujer es ser madre. Entonces, todo lo demás se desvaloriza. Eso por un lado. También estoy de acuerdo en que se puede ser madre de miles de maneras sin haber parido un hijo. Y yo lo sé porque yo he adoptado a mi hija cuando tenía dos meses. Entonces, yo me acuerdo que le decía una amiga, ¿pero la podré querer? Claro que la puedo querer. La puedo querer como si lo hubiera parido. ¿Cómo no la voy a querer? Yo sé de muchas mujeres que se hacen cargo de sus sobrinos, de sus nietos. Y bueno, sí, el amor, digamos amor de madre. Pero tampoco porque yo también no estoy muy de acuerdo con esto de que la mujer es madre y que es algo que ya instintivamente tiene. Y no es así. Porque hay muchas mujeres y yo las admiro que sean capaces de decir que no quieren tener hijos porque toda la sociedad se les va encima. Pero si no se sienten, ¿no es mucho mejor? No es mucho mejor porque hay muchísimas mujeres que tienen hijos. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Cuando yo iba a adoptar a mi hija, a mí me hicieron un estudio. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿De qué trabajo? ¿Qué estudios tengo? ¿Qué como? ¿Qué vacunas? Todo. Claro, yo decía, pucha, qué injusticia. Porque cualquier otra mujer, nadie le pregunta si está preparada. Queda embarazada y punto. Claro, el Estado se tiene que, digamos, se tiene que recordar. Yo lo entiendo. Porque está dando una criatura, tenés que darla a un hogar que sabés qué, que la va a poder mantener y demás. Y al final, cuando ella dice que, digamos, habla con su hija y le dice las circunstancias, ella se tuvo que ir y dejarlos. Y habla de la leona, de la leona que abandona a sus crías para que esa, digamos, para que esa especie siga permaneciendo. Porque si esa leona muere, se acabó la especie. Entonces, es un tema bien, bien profundo, ¿no? Que va más allá de decir que te regalan una muñequita y un cochecito cuando sos chiquita para allá que seas madre, ¿no? Es una cosa para mí muchísimo más profunda. Y me gustó porque si bien el tema es doloroso, porque claro, otro tema que dijo recién Berta, la hija está embarazada y el día que tenga su propio hijo, ahí de repente va a empezar a comprender a su madre. Porque nosotros hemos sido hijos, antes de ser padres hemos sido hijos y también siempre estamos exigiendo, siempre estamos, todo nos parece mal. Si nos dicen así, es más. Si nos dicen asado, recién cuando uno se ve en la vida ante las circunstancias, es cuando empieza a comprender. Bueno, eso era mi reflexión acerca de esto. Y me gustó mucho cómo trata el tema, sin ese dramatismo, ¿no? Muy, como muy fresco, a pesar de que lleva un dolor intrínseco, ¿no? Exacto. Muy bien, Rosario, muchísimas gracias. Bien, ¿quién más desea intervenir? Ana Lucía, Mari, Irma, Laurentina, Lisbeth, no sé quién de ellas desea participar. Por favor, activen su micrófono, activen su cámara de video para poder verlas y poder escucharlas. ¿Quién más desea intervenir sobre esta obra, Leonas? ¿Alguien más? ¿A quién le doy la palabra? Ana Lucía, Mari, Irma, Laurentina, Lisbeth, ninguna de ustedes. Muy bien, entonces seguimos. A mí también yo concordo plenamente con las ideas que han plasmado Berta, Mariel Rosario, Nora, porque sí creo que la maternidad siempre ha sido tratada, ¿no? Desde esa perspectiva machista. Creo que más bien este texto es un texto que lo trata desde una perspectiva muy real, es un texto muy fuerte, pero al mismo tiempo coincido con María del Rosario. No hay ese dramatismo, ¿no? O sea, sí, es un texto solamente fuerte, es una mujer que acaba de perder un hijo, está enfrentada con la hija. Y hay una parte del texto ya hacia la escena final, que es el diálogo precisamente entre la madre y la hija, que son Leoneta, ¿no? Leoneta, 40 años, hija de Jordana, entre Leoneta y Jordana, que ha venido precisamente, ¿no? Porque ella vive muy lejos, vive en Perú, ¿no? Trabaja en una ONG. Y están en ese diálogo madre e hija, y Jordana y Leoneta dicen lo siguiente, Jordana, no habrá ningún hombre en la casa. Se agarra para acariciar la lápida. Tú siempre serás el único. Leoneta, no voy a perdonarte. No te guardo rencor, pero no puedo confiar en ti. Me da igual si te quedas o no, pero no pienses que por eso ahora somos madre e hija. Breve pausa. Solo somos dos extrañas. Jordana, me fui porque... Leoneta avanza hacia el lateral derecho. Leoneta, no necesito saberlo. Esa conversación la puedes tener con mi hermano. Sale del escenario y otra vez queda Jordana sola. Jordana, te amo. Siempre te amé y siempre te amaré. Quiero que sepas que no me fui por ti ni por Leoneta. No quise abandonarlos. Me fui por mí. Después de tu accidente sabía que ya no podía estar aquí. Necesitaba ganar más dinero. Votar a tu padre de la casa implicaba tener que resolver las cosas sola. Busqué y encontré ese trabajo. En Sudamérica los europeos somos reconocidos, bien pagados. Así pude enviar dinero. Te llegaron mis cartas. Sé que no decía mucho, pero decía que te amaba. Lamento no haber sido la madre de la propaganda de yogur. ¿Tienes que sea una abuela abuela? Ríe. Sí, seré una pésima abuela, pero estaré cerca. Esta vez estaré cerca. Dije que sería niña, pero en realidad no lo sé. Espero que sea hombre y que le quiera poner tu nombre. Así sentiré que recupero el tiempo perdido. No, no me olvidaré. Sé que te gustaban las flores amarillas y los pajarillos azules. Te traeré imágenes y flores todos los días. Te amo, Mateo. Lamento no haberme despedido, pero aquí estoy. Tu mamá ha regresado y no volverá a dejarte solo mientras atraviesas la oscuridad. No volveré a dejarte solo hasta que nos encontremos otra vez. Acaricia la lápida, enciende un cigarrillo y sale por la derecha. Suena en la televisión. Los animales son seres de instintos. El mayor de ellos es el de la supervivencia. La leona abandona las crías heridas sin mirar atrás. Los búfalos han arremetido contra ella sin piedad. Si las crías sobreviven, podrán encontrarse tal vez en otra manada. Ella debe continuar. Mientras ella esté viva, la especie aún tiene esperanza de sobrevivir. Sin ella no habrá futuro. Suena el rugido feroz y doloroso de una leona mientras avanza por la jungla y cállela. Es una obra además con una técnica circular porque empieza con ese gemir doloroso de esa leona herida y cierra precisamente con esta imagen de la televisión que está muy bien insertada en el diálogo bastante fuerte y conflictivo entre la madre y la hija ante la lápida del hermano muerto, del hijo muerto aquí. Entonces, esta primera obra nos toca el tema de la maternidad y definitivamente nos toca el tema a todas. Porque como dice Rosario, como dice Berta, como dice Nora, cada mujer tiene derecho a elegir ser madre o no serlo. El que lo sea, muy bien, que el que no lo sea, también. Entonces, he ahí el dilema. Y esta obra pone sobre el tapete, pone sobre la puesta en escena ese tema, que no siempre la maternidad es el tema dulce, el tema gozoso, sino que trae todas las otras consecuencias. Entonces, esta madre tuvo que verse obligada a migrar. Es una madre que migra a Sudamérica, que viene al Perú, que trabaja en un NG, que gana el dinero suficiente para poder enviar dinero a este hijo que está paralítico por un accidente que tuvo. Entonces, y ahí se crea todo este conflicto. Vamos a ir a la siguiente obra, la que se titula Se vende palabras al por mayor y menor. Y me imagino que habrán disfrutado enormemente este texto porque es realmente riquísimo el contenido, ¿no? Además, hay que anotar aquí que la autora, en este caso Luciana González, señala que es una pieza performática o juego poético para una actriz. Está escrito en Trujillo, el 2021. Y ella pone lo siguiente, dice, venta de palabras al por mayor y menor, pieza performática o juego poético para una actriz, es decir, está escrito para una sola persona, ¿no? Recomendamos que este juego poético o performance se lleve a cabo en un mercado o plaza, aunque puede fácilmente ser representada en un teatro convencional sin ningún inconveniente. Donde la performance pueda claramente ser parte del conjunto de vendedores que allí se alojen. Se recomienda también que esté vestida con el atuendo menos llamativo de un modo muy común. Todo esto para que el público que sea llamado a participar pueda considerarlo como parte de una nueva venta dentro de la multiplicidad de cosas que se ofrecen en la calle. Yo creo que a nosotras en la realidad peruana nos debe haber tocado muchísimo. Me imagino que a Ana Lucía, que está en Quito, Ecuador, me imagino que también, ¿no? Que todos tenemos estos mercados donde fluyen una serie de vendedores de todo tipo, ¿no? Dice, asimismo, al entenderse esta venta como algo natural, se les confiere a las y a los artistas la libertad para cambiar, modificar el texto y o aumentar en él lo que nazca de la interrelación con el público. Por eso es que es una pieza performativa que además va a sufrir todos los cambios que sufren estas performance cuando las hacemos en vivo y en directo, ¿no? Con público real, digamos, ¿no? La autora entiende que este texto puede ser usado por todo aquel artista que desee experimentar. Uno, salir de una sala teatral y entrar a las zonas populares. Dos, la interrelación con el público. Sin embargo, es necesario acotar que el ideario de esta pieza no es mercantilizar la palabra, sino poner en cuestión el dominio de la misma. La situación de opresión de aquellos cuyo único capital es su voz. Esa imagen me parece maravillosa. Animar al público a leer y colocar al arte y al artista en los lugares donde más se lo necesitan con el pueblo, ¿no? Entonces, esa es la idea de la autora, que es la que ha plasmado aquí, para que ustedes puedan darse cuenta, ¿no? De las diferencias entre hacer la performance en la parza pública en el mercado o hacerla en una sala de teatro. O sea, ya va a ser la opción de quienes quieran llevar esta obra a escena, ¿no? Más adelante, en la siguiente página, dice otra vez, escena única. Escenario lleno de papeles, de diferentes formas, texturas, tamaños y colores, escrito con palabras de diferente índole e indistinta caligrafía. Canastas de pan llenas de libros y más papeles. Cajas de frutas, repletas de revistas, afiches, polmarios y toda pieza que contenga palabra escrita, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? Esta vendedora, que además es un personaje maravilloso, ¿no? Dice, ¡uy, cuánta gente, cuánta gente! Hoy será un gran día. Vengan, vengan, acérquense, acérquense, acomodando un poco los papeles. Vengan, caseros. Llegó la que ustedes esperaban, bailando. Ahí llegó la que les va a gustar. ¿Y ustedes saben quién es? ¿Y ustedes saben quién es? Pues yo soy casero Claribel Domínguez, la misma que viste y calza. Acérquense, acérquense, palabritas calientes, palabritas calientes. Venga casera, venga casero. Ahorita mismo les cuento la novedad que les traigo. No, no son libros. Yo sé que a ustedes no les gusta leer y a mí no me engañan con los lentecitos. Por acá, por acá, pónganse por aquí. Sí, entre la cotación, ¿no? Si está en la calle, indicará el lugar y si está en el teatro, indicará alguna butaca. Pueden ir ojeando. Miren, miren, alcanzan unos papelitos con palabras rebuscadas. Bueno, ya no les hago más perder su tiempo. Gracias, gracias por quedarse. Bien, ya dije, mi nombre es Claribel Domínguez y vendo palabras. Sí, vendo palabras al por mayor y menor, como ustedes quieran, porque no cuesta caro. Están baratas. Un sol. Un sol es la moneda del Perú, la moneda de los peruanos. Un sol no te hace pobre ni a mí me hace rico, pero me salva el hambre, pecuniao. Mira, vamos a hacer una prueba. Así facilita. Tu amigo, ¿quieres tener un mejor empleo? Llévate las palabritas adecuadas, escribe en un papel sin decirlo, la entrega a un participante. Lea, por favor. Jefe, necesito un ascenso. Y continúa, ¿no? El discurso de este personaje maravilloso que a mí me ha encantado, ¿no? Porque realmente es un personaje en el que se pueden explotar muchas, muchas vertientes, muchas variantes. Voy a pedir la participación de, otra vez vamos a hacer la misma rueda. Primero estuvo Nora, después estuvo Berta y luego estuvo María del Rosario. Muy bien. Nora, ¿puedes activar tu micrófono? Cómo no. Igualmente, Elianita, el personaje principal de la vendedora es una súper vendedora. Exacto. Una súper vendedora. Además, es una pieza teatral que identifica muy bien nuestra propia identidad. Los peruanos, los choros, los criollos que somos, los creativos, los que salimos adelante haciendo cosas inimaginables. Y mira esta vendedora de palabras, inimaginable. Además, que si fuera un negocio real, serían millonarias. Tiene la sopa de, la cantidad, o sopa de palabras que podría vender. Es decir, y con un, más con una consigna, que es muy, muy, porque esto tiene, esto tiene como una especie de premio. Tú compras una palabra a solamente una alquita y esa palabra la puedes utilizar como dice de la gana. Y ya es tuya. Además, ella no se llama Clarice, ¿no? Clarice dijo, porque si dijera su propio nombre, ya no podría usarlo de ese ella, ¿no? No. Y bueno, este, me ha encantado. De verdad que es, este, es muy jocosa la obra, es muy iónica, es muy divertida. Tiene unos matices muy bonitos, tiene imágenes maravillosas y da cuenta de que, como lo que dije antes, que Luciana tiene una mena poética muy profunda. Ella es un talentazo joven, ¿no? Y este, y cuando yo leíba la obra Eliana, yo pensé que era una obra ganadora, porque yo la veo como una pieza teatral que ha ganado un premio. Y si no lo ha ganado, lo va a ganar seguramente de todas maneras, en algún momento. Porque de verdad que este, eh, esta vendedora es inimaginable. No se me ha quedado jugando jamás, ¿no? Estás acá, fuera, no sé, es mágica. Es mágica. Ella, además, este, fíjate tú, le da el peso a la importancia de las palabras, ¿no? Las palabras son poderosas, ¿no? Por gusto decimos, bueno, ese candidato es un encantador de los clientes, porque con la boca, con las palabras te enamora, te conmueve, te conmueve, te cae, ¿no? Y entonces, ese poder que tiene la palabra es una herramienta muy poderosa y también es una herramienta que podría ser fatal, ¿no? Si es que, ¿no? Si no hablemos, imagínate, pues, ¿cómo ha podido un Hitler encantar a una humanidad, a un pueblo, a un, a un, a millones de personas, exactamente? Exactamente, exactamente, ¿no? Y qué bonito, porque efectivamente es una pieza que es muy poética, ¿no? Que tiene un beso muy grande, un amor muy, me ha encantado muchísimo, yo la verdad que me auguro muchísimos éxitos a... Sí, la pieza es deliciosa, de verdad, uno se divierte a morir. De verdad que sí, me la he saboreado, me le he gustado qué rico, y la verdad que, este, Luciana es un talentazo, no porque sea nuestra compañera, sino porque ella, este, bueno, las obras hablan por ella, ¿no? Qué importancia, explícate tú, ella cuántos años puede tener, pasa de los 30, no creo. No creo. No creo. Y mira tú, ella ya tiene una trascendencia asegurada, de verdad que sí, ¿no? Y todo, todo lo que uno hace, todo lo que uno hace, y todo lo prestigio que uno se gana es con el trabajo. Y ella es una gran trabajadora de la palabra, yo la felicito, me siento muy honrada de ser su compañera, y que sienten muy feliz por ella, porque, este, ¿cómo aprendemos? Sí, de verdad que sí, es genial. Muchas gracias, Nora. Berta, vamos contigo. Bueno, este, para ver esta ópera, ¿no? También me ha encantado, y me parece que ella toma lo que en Perú, si uno se da cuenta, yo siempre me he pensado, ¿no? En Perú se sigue adorando el sol, ¿no? Creo que viene desde los cintas, porque a donde uno va, y los vendedores lo dicen, ¿no? Todo lo que venden a sol, lo compra la gente. Así es. Y saben hacer trampas, ¿no? Por ejemplo, yo una vez compré, no sé, algo a sol, y al pagarme me dice, es un sol cincuenta, pero ahí dice un sol, no, es que en el cerito, en el cero está el cincuenta, o sea, lo había camuflado. Claro. Y entonces yo solo miré el cero así, a la velocidad, pero él lo había dibujado, parecía como un garabato dentro de ese cero, y ahí dice cincuenta. Ah, ya, entonces, y siempre, ¿no? Y a veces yo viajo así conmigo, se suben los vendedores a sol, ¿no? Todo a sol, y la gente lo compra, ¿no? Y entonces, me parece que ella, que me se acordara, ¿no? El que hizo las tradiciones peruanas, Rita Gopal, ¿no? Recogió lo gopalloso de esa época, ¿no? Lo que se vende en la calle y todo, ¿no? Y entonces creo que ella ha recogido esto, que todo a sol, ¿no? Y el peruano es así, todo lo que cuesta un sol, ¿no? Y también está la inventiva, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pienso, cuando veo ahora en las esquinas hay los que avisan, ¿no? Al ómnibus, ¿no? Pasó un ómnibus, pasó otro ómnibus. Yo le explico a mis nietos, ¿no? En mi época no había esa ocupación. Nadie hacía eso de avanzar. Ahí lo inventó y se hizo. Entonces, el peruano es muy creativo. Tiene una creatividad, pero a lo máximo, ¿no? Y llega a formar una... Se gana la vida la gente con eso, ¿ya? Entonces ahora ya tiene su cuadernito. Se han organizado bien bonito, ¿no? Incluso tienen turnos. Tienen qué días va a trabajar uno. Han hecho su turno. Tienen su jefe y tienen su maquinita, ¿no? Ya ellos ponen. Ellos son los controladores. Exacto. Entonces, eso... Nadie creó esa profesión, ¿no? Entonces, esta joven que ha hecho este teatro, me parece que coge cosas así, ¿no? Y inventé la palabra que es muy graciosa, muy composa, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, dice, ¿no? Palabras al sol, flor, ¿no? Café, sexo. Puede ser eso. O si son palabras así seguidas, va a cobrar más que un sol, ¿no? Así es. Y esa, por mayor, pues. Y entonces, es una genialidad, ¿no? Entonces, me parece que es muy ágil en su mente y coge lo que sí hay en el ambiente, ¿no? Y me hace recordar, pues, ¿no? Y es verdad, ¿no? En el Perú, en Perú, a los peruanos adoran el sol, ¿no? Y incluso para vender, ¿no? Cuando no es hablar más de lo venezolano, pero ellos venían, hay cosas que venían a 50, ellos lo pusieron de frente al sol y la gente venía, ¿no? Su sol, ¿no? Tranquilito. Nadie dice por qué lo subió. Nadie decía eso. Simplemente un sol. El peruano un sol es como, ¿no? Ella adora el sol, como dicen, ni rico ni pobre, ¿no? Rico ni pobre, que va a ser un sol, ¿no? Entonces, el peruano es, sí, yo siempre digo, creo que seguimos, o sea, como los hijas que adoraban el sol, seguimos adorando el sol, ¿no? Y los vendedores no saben, porque los compradores, ¿verdad? Eso no nos cuesta, ¿no? Entonces, me encanta esa obra, ¿no? Entonces, todos pudieron. Muy bien, me gusta mucho tu apreciación, Berta, me gusta mucho ese elemento que ha señalado de la tradición peruana, porque precisamente Ricardo Palma lo que hace es eso, nutrirse de lo que está en el ambiente y plasmarlo en un texto, y es lo que ha hecho Luciana González en este texto, ¿no? Se ha alimentado de esta realidad cotidiana que vivimos a diario todos los días y la ha plasmado en un texto dramático para ser llevado a la escena. Muy bien, Berta, muchísimas gracias. ¿A quién le toca? María del Rosario. Adelante, activa tu micrófono. La obra, como dijiste vos y como dijeron las compañeras, es de una frescura increíble, ¿no? Realmente, digamos, uno la lee en la hoja, pero ve los colores de ese mercado, ve la gente, se imagina un día de sol y vendiendo las cosas, ¿no? Bueno, esto que hablaba Berta de los que te llaman para que subas a las combis, bueno, fue una de las primeras cosas que, digamos, te alimentó mi asombro cuando vivía en Perú. Ya veo aquí, ¿no? ¿Qué es eso de que alguien te llame? Y me acuerdo que después la famosa frase de Tola Arequipa, Tola Arequipa, que me acuerdo que yo, una vez vino una amiga y me dice, ¿qué es Tola Arequipa? Tola Arequipa, porque no es Tola Arequipa. Ajá, si no Tola Arequipa. Que es bueno, típicamente, más que nada, el limeño, ¿no? Y que bueno, el hecho de eso de que te digan caseritos, esas cosas que, qué bueno que son costumbres, ¿no? Y a mí lo que me hizo así como un golpe directo al corazón fue acá, cuando ella habla de las palabras y habla de Petricor. Petricor, que yo no la conocía, ya cuando leí el texto ya la conocía, porque nosotros, los argentinos, y bueno, yo hablo por mí que soy porteña, extrañamos muchísimo la lluvia, porque Argentina llueve muchísimo, Argentina y Buenos Aires llueve muchísimo. Y cuando llueve, hay ese olor a tierra mojada, que es uno de los olores que a mí me encanta, a mí cuando preguntamos, ¿y qué olor te gusta? Bueno, el olor a tierra mojada es uno de los que más me gusta y extraño. Y un día, hablando en un grupo que yo tengo de amigas, una que estaba en la Argentina, miren chicas, qué tormenta, y nos mandaban fotos de la tormenta y videos, y entonces otra puso, bueno, yo les voy a decir cómo se llama ese olor a tierra mojada. Se llama Petricor, que sale de la combinación, digamos, de los humos que hay en la piedra, y cuando llueve, se levantan hacia la atmósfera. Así que cuando llego, leo acá, que ella habla de palabras como óculo, inoto, Petricor, dije, pero Dios mío, otra vez llega hasta mí esa palabra de algo que es tan caro para mí, que es no solamente la lluvia, sino ese olor, ese olor que recuerdo y que me trae, bueno, el aroma de mi tierra y demás. Y bueno, sí, es muy linda la obra, muy graciosa, muy simpática, muy fresca, y que habla, su mensaje profundo es el valor de la palabra, el valor de la palabra. Cuando ella le dice, uno que le dice, a ver usted, jefe, necesito un ascenso, digamos, lo que vale la palabra. Por eso la palabra es un arma poderosa, porque una palabra te lleva al cielo o te hunde. Una palabra te puede dar la mayor felicidad, te puede causar la tristeza más grande. Por eso creo que uno muchas veces tiene que cuidarse bien antes de hablar, ¿no? Porque la palabra es muy, muy poderosa. Bueno, eso era mi reflexión. Gracias, Rosario. Muy bien, muy acertada. Muy buena la participación. Me encantó. Bien, veo a Mari Vázquez activa con su cámara. No sé si deseas activar tu micrófono. Después veo a Lisbe. Lisbe, adelante, Lisbe. Perfecto. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, señorita Viana. Hola, compañeras. Sí, la obra de Luciana González es súper interesante. Esta de venta de palabras alto mayor y menor es muy fresca, muy relajante. Y claramente, pues, como dicen mis compañeras, se puede observar lo que se vive a diario, ¿no? Lo que vivimos cuando vamos a comprar, en los mercados, ¿no? Cómo las personas, los peruanos, se pueden ingeniar para poder venderte algo. En este caso, las palabras que, como ya lo dijeron, las palabras pueden tocarte tanto, ¿no? Ya pueden llevarte a la tristeza, a la felicidad, ¿no? Entonces, la parte donde dices, tranquilos, no traigo libros. Ya sé que a ustedes no les gusta leer yo tanto la atención porque... Es la realidad peruana. A la mayoría de peruanos no les gusta leer, ¿no? Es por eso que se va incentivando cada vez más en la lectura. Yo creo que en esa obra también incentivo tanto la lectura, ¿no? Porque al decir eso y al usar las palabras, ¿cómo al usar las palabras cortas y después poderlas hacer largas? Si una palabra corta cala tanto, ¿no? Ayuda tanto, entonces, ¿qué será si se conoce más y las palabras más largas? Eso y, bueno, ¿no? La forma en cómo vende también, cómo habla, ¿no? Cómo puede captar a cada una de las personas que están ahí, cómo llamar la atención. Me pareció súper interesante. Solo eso. Solo es en el comentario. Muy bien, Lisbeth. Muchísimas gracias. Está también Mari Vázquez, Laurentina Astudillo, Irma. Irma activó su intrófono, creo. Adelante, Irma. Sí, este, buenas tardes, amigas, compañeras, ¿no? En verdad que este es un, es una obra para lingüistas, para comunicadores, literatos, para hacer reflexionar, ¿no? El valor de la palabra, los ambulantes, los comerciantes venden de todo, ¿no? De los productos más creativos que pueda haber, ¿no? Hasta que ellos fabrican, ¿no? Inventan muñequitos, no sé. Y, este, pero vender palabras, ¿no? Ya es, ya, es como decir, ¿no? Ya que ya lo hemos escuchado, ¿no? Vender sueños, ¿no? O comprar sueños, ¿no? Pero vender palabras, en verdad, nunca se me había ocurrido. Esta escritora es muy creativa, ¿no? Este, yo recuerdo también un cuento de, eh, Jules, de Abraham Van de Lomaque, el ciclo de la muerte, ¿no? En donde, cuando él estuvo en Nueva York, ¿no? Él, 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 él dice, ¿no? Este, habla también de unos comerciantes que se habían juntado, y ofrecían un servicio de suicidio, ¿no? De aquellas personas que querían hacerlo, ¿no? Ya. Ahora, este, eh, la dramatura, esta joven, también, este, ha tomado, ¿no? La, la, la forma de hablar de estos vendedores, ¿no? Cuando dice, no, un sol no, 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 no lo va a hacer pobre, ni a mí me va a hacer rico, ¿no? Así también cuando dicen, este, póngase la mano en el pecho y la otra en el bolsillo derecho, ¿no? Estamos tan, ah, habituados, ¿no? Ya estos comerciantes, lamentablemente, por la cuestión, eh, económica, por nuestra, eh, eh, económica tan, tan inestable que tenemos, la falta de trabajo, los retos, el paupérrimos, ¿no? Entonces hace que la gente salga, ¿no? Y ahora más con la pandemia, y ahora más por las fiestas, ¿no? Salgan a vender, ¿no? Pero ya, por lo único que falta ya es que vendan el alma, ¿no? Porque ya venden, pero, es verdad, es muy bella, esta obra es cortita, es como para estudiarla en, en los colegios, ¿no? Las chicas que sí, ellas, ellas, ellas mismas, ¿ah? Mis alumnas son vendedoras, tengo alumnas vendedoras ambulantes, y cuando están en la clase, este, muchas veces no pueden prender su micro, porque están en la calle, están en la calle vendiendo, y ellas, ellas me lo han dicho, me han comunicado conmigo ya de forma personal, y me dicen, pero, o sea, yo no puedo abrir, están vendiendo, están ofreciendo sus productos, ¿no? Muy bien, gracias Eliana por darme esta oportunidad, ¿no? Por conocer a esta joven dramaturga. Gracias a ti Irma, además por ese hermoso comentario que has hecho, sí Ana Lucía, un ratito, por ese hermoso comentario que has hecho, porque realmente me gusta mucho saber que tus alumnas, que son alumnas de colegio, se dedican a trabajar, y claro, muchas no pueden prender la cámara, y eso creo que nos pasa a todos los que somos profesores que te dicen, no puedo prender mi cámara acá, porque estoy en el trabajo, porque estoy, y me imagino en ese tipo de trabajo, es imposible prender la cámara, porque todos los ruidos ahí se filtrarían, ¿no? Entonces, realmente me gusta mucho el comentario de Irma, porque Irma es profesora de un colegio del Estado acá en Lima, y sus alumnas, como ella dice, se dedican precisamente a esa labor, a la labor de ser vendedoras ambulantes, ¿no? Entonces, creo que el tema nos sigue tocando desde diferentes perspectivas, y es un tema real, es un tema vigente, es un tema que convive con nosotros esta obra, ¿no? Laurentina, encendiste tu cámara. Adelante. Gracias, sí. También te quería comentar, igualito como la compañera, un poco un acercamiento a Valdolomar, con un priorismo literario, ¿no? Utiliza, digamos, en lo cotidiano, para de ahí destacar lo que es la importancia de las palabras. Y también me pareció interesante cuando al final de su obra también vende cuadros en blanco, o sea, hay dos cosas que destacan, destacan lo que es las palabras y la creatividad, más que todo la creatividad, porque ahí se no lo pintes, porque ahí tú puedes generar, puedes crear más, de acuerdo de varios padres, no solamente uno, ¿no? Un cuadro en blanco. Eso, digamos, lo que destaca lo que es lo criollo, la vivencia de lo que es el pueblo peruano, como yo las compañeras, y que es muy importante en estos tiempos para que tomen conciencia, sobre todo, los estudiantes, lo que lo leen, de la importancia de lo que es las palabras y la creatividad. Gracias. Muy bien, Laurentina. Muchísimas gracias. Sí, ya hemos hecho ese... También quiero hacer... Sí, Ana Lucía... A ver, un ratito, nos ordenamos. Ana Lucía primero y después Mari Vázquez. Ana Lucía, ¿puedes encender tu cámara y tu micrófono, por favor? ¿Se oye? Sí, ahora sí, sí. Se te escucha bien. Buenas tardes, doctoras. Lo que me parece es un leitmotiv de seguir metiendo el sol, o sea, y además que es la moneda del Perú. Entonces, por eso se sucede los hechos y el leitmotiv es el sol. Eso quería decirles. Gracias. Gracias, Ana Lucía. Muy buen comentario. Sí, es un leitmotiv, definitivamente que sí. La obra, Ana Lucía, ¿qué te ha parecido a ti en general? Hay también, me imagino, una realidad muy parecida en tu país, en Ecuador, ¿no es cierto? Tú estás en Quito, me imagino que también hay mercados de este tipo, o no suele darse eso en tu país, Ana Lucía. No, sí hay mercados de este tipo, y ahora se está dando el emprendimiento, o sea, apoyo a las comunidades. Sí, 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 se te escucha muy bien. Entonces, creo que compartimos un poco esa realidad casi en todos los países de Latinoamérica, ¿no es cierto? Sí, ajá. Muy bien, Ana Lucía. Y ahora, ya hay apoyo del Estado también para el emprendimiento. Claro, para precisamente que las personas se organicen en ese tipo de negocios, de mercados, exacto. Igual pasa aquí. Muy bien, Ana Lucía, muchas gracias. Hay el turno ahora para Mari Vázquez. Activa, por favor, tu micrófono, Mari. Adelante. A mí también me pareció una obra linda, me estaba imaginando lo rico que tendría que ser en forma de comunicarse la actriz que vaya a significar, ¿no? Esa vendedora de palabras. Y me pareció una obra bien original. Me encantó también. Imaginaba también a los vendedores que andan en las cazuelas, o en los puentes, que a veces yo paso aquí y veo a un señor metiendo pues aceites, cosas, y con todo un público ahí súper atento, ¿no? Me imaginaba un poco esa estrella que debe tener esa actriz para comunicar y vender las palabras. Me pareció una obra genial, muy bonita. Gracias, Mari. Sí, realmente el texto es muy rico. Y sí, a mí también me gustaría ver cómo un trabajo actoral, ¿no? Una actriz que le toque hacer este papel y que tenga que además trabajar muchísimo para poder lograr ser eso, ¿no? La vendedora de palabras. Me parece que voy conectada también a Lisbeth, Lucila. Lisbeth, no sé si quieres activar tu cámara, tu micrófono. Lisbeth, no sé si estás por ahí. Ahí está. Sí. Adelante, Lisbeth. Buenas tardes. Adelante. Gracias, ya lo había comentado ya hace un momento. Sí, definitivamente, como dicen mis compañeras, la obra es fresca, ¿no? Como les decía hace un momento, puedes ver cómo una persona puede imaginarse, vender algo o imaginarse para salir de algo. En este caso, las palabras, como lo decía mi compañera que antes se dio un cuadro, un cuadro en blanco que decía, o que tú podrías evitarlo o hacer algo, ¿no? En la cuestión de las palabras, como les decía hace un momento, me llamó la atención cuando dice esta parte de que no les lleva libros. Porque cuando uno está en el mercado o en cualquier centro y ves a las personas y dicen, este, vendo palabras y, ¿no? Bueno, te imaginas un libro, ¿no? Pero en este caso es tan interesante que ella dice, ya sé que a ustedes no les gusta leerlo. Yo vendo palabras. Entonces, también cuando a un casero le dice, le ofrece, ¿no? Le escriben un papelito y le dice, le dice que lo lea y le dice, jefe, necesito un ascenso. Palabras tan cortas que pueden calar de frente, ¿no? Sin irse tan, sin alargar tanto un diálogo, ¿no? O unas palabras directas decir eso. Y como les decía también, la forma, ¿no? Esta forma de no solo vender palabras, sino a través de ello quizás busca incentivar la lectura. Porque ya sabemos, como les comentaba, que leemos muy poco, en realidad. Hay muy poca lectura, más, en el Perú hay mucho más otras cosas, otro tipo de distracciones, ¿no? Que no, y la lectura se le toma muy poco en cuenta, ¿no? Y a través de estos talleres es donde nosotros nos estamos dando cuenta de ello, ¿no? La poca participación. Hay muy poca gente que se involucra en este tipo de cosas, en lo que son el teatro, la lectura. He visto varias veces que muy pocas personas van al teatro, por ejemplo. Más es el cine, sí. Por ejemplo, ahora hay una película que ha salido recién estrenada y veía ello y, ¿no? Las entradas vendidas, todas. Spider-Man, creo. Me ha tromado muchas veces, espero. Sí, así es. Entonces lo llevaba la atención y muy, muy bonita, como lo decían. Muy didáctica, una obra muy, muy alegre. Y ahí, como peruanos, nos podemos imaginar, claro, todo lo que pasa. Alrededor. Sí, pues podemos, podemos hasta, veía como una persona que está actuando, ¿no? Verla a esa persona, ¿cómo podría ser? Salud, veía. Gracias, Lisbeth. Sí, creo que me confundí yo con Lisbeth y Lourdes. Lourdes es la que me faltaba participar. No sé si Lourdes quiere activar su micrófono, si puede hacerlo, no lo sé. Pero bueno, en el momento en el que puedan, pues simplemente activan el micrófono y participan. No hay ningún problema. Sí, efectivamente coincido con las ideas que han vertido todas ustedes. Lo que decía Lisbeth, ¿no? La poca cultura que tenemos para la lectura, lo poco que se nos incentiva. Bueno, las pruebas internacionales demuestran que somos uno de los países con peores niveles, ¿no? De lectura, y no solo de lectura, sino de procesos matemáticos también. Entonces, sí, la obra en realidad, por ese lado está siendo toda una crítica social, no sin necesidad de establecer un discurso social y crítico, pero sí es una crítica a esa realidad en la que todos vivimos, como es esta realidad de violencia, de crímenes. Si no, prendan los noticieros y se van a dar cuenta que todos los días hay crímenes, asesinatos, gente que se la mató, el marido, el novio, el amante, no sé. En fin, ¿no? Todos nuestros noticieros están plagados así de noticias, ¿no? Espeluznantes, ¿no? Que nos ponen los narcos de punta y uno dice, pero yo vivo en esta ciudad y todo esto está pasando mientras yo estoy aquí trabajando en mi casa porque no podemos salir ahora o porque los pocos que pueden ir a hacer el trabajo presencial, que son algunos, ¿no? Tienen que enfrentarse diariamente a todos estos problemas, ¿no? Veíamos el otro día en un noticiero que estaba haciendo una transmisión sobre precisamente esta vuelta a clases, de pronto en Barrios Altos la asaltan a una muchacha y las cámaras precisamente toman el rostro del tipo que la está asaltando, ¿no? Entonces, vivimos con esta realidad cotidiana todos los días, ¿no? Es algo que está siempre con nosotros, esa realidad, ¿no? En los pocos niveles de lectura, las pocas oportunidades que tenemos, los problemas sociales, políticos, en fin. Somos una sociedad caótica, pero de ese caos precisamente autores como Luciana pueden tomar ciertos elementos para poder transformar esa realidad y llevarla a una obra teatral, en este caso, que será puesta en escena, ¿no? Y además, como decían todas las compañeras, en algún momento nos imaginamos, ¿no? Que cómo sería esto en un mercado, en una plaza o en el teatro, en una puesta en escena. Creo que Lourdes levantó la mano, Lourdes... ¡Ay, está Lourdes! ¡Genial! ¡Qué bueno verte, Lourdes! ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos. Buenas tardes. De volver a compartir. Me parece, como decía una de las compañeras, tan interesantes estos talleres donde a margen de aprender bastante, también podemos intercambiar opiniones. Esta obra, ya lo han dicho todos, que es muy interesante, nos refleja la realidad, sobre todo la realidad de la capital, ¿no? Donde la necesidad económica es tanta, que se tiene que agenciar de mil formas para poder conseguirlo. Pero a mí, aparte de lo buena de esta obra, me preocupaba, ¿qué podríamos hacer nosotros para que se pueda difundir más el teatro y que cuando se presente esta obra, pues hagamos nosotros difusión, hagamos algo para que pueda haber mayor participación. Hay cosas que se conocen, que son muy buenas, pero que se conocen en un círculo muy reducido, ¿no? Y por eso es que a veces no aprecian nuestro trabajo. Y para mí es esa preocupación de que debemos, al margen de hacer conocer el trabajo de nosotras, también hacer un poco de difusión para que cuando se exponga, cuando se presente, pues que haya una buena participación y se conozca. Así es, esa es la participación. Muy bien, Lourdes, has tocado un punto muy importante. El teatro, al igual que todas las artes, requiere de difusión. Y además, nosotros estamos, digamos, encasillados, ¿no? Dedicamos a los que vivimos en Lima, sobre todo, ¿no? En provincias ya es otra realidad también y siguen siendo los mismos. Somos una cultura, ¿no? Que está muy estereotipada por los grupos, ¿no? Entonces, lo que dice Lourdes es muy cierto. A veces se ponen obras en el teatro, pero solo un grupo reducido va a verla. O las temporadas son muy cortas. Por ejemplo, yo acabo de ver hace poco dos piezas de Ribeiro que a mí me fascinan, que me fascinan hace más de no sé cuántos años. He hecho algunos artículos críticos sobre estas dos piezas teatrales, que son las piezas cortas que publicó Ribeiro en el año 74, creo, por el INC. Y estas obras las han llevado a la escena, dos textos de esa colección, pero ha sido una temporada tan cortita que yo me imagino que mucha gente se ha quedado sin verlas, ¿no? La dirección está a cargo de Alberto Isola y digamos que Alberto es una figura significativa. Igual, ¿no? Las funciones tienen poca acogida, bueno, con toda esta coyuntura que vivimos, ¿no? Pero sí es cierto lo que señala Lourdes, o sea, el trabajo que hacen muchísimos grupos de teatro acá en Lima, es muy poco difundido, muy poco conocido y tiene un espacio reducido en el sentido de que solo se mueve a través de un círculo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a romper esos círculos y aprender a difundir más a autores jóvenes como Luciana. Por cierto, les tengo un mensaje de Luciana. Luciana ya me había comentado que está en un ensayo en este momento, ella está en Trujillo, me parece, ahora, porque ella además vive alejada, o sea, su señal de internet no es muy buena, pero creo que ahora está en la ciudad de Trujillo, está haciendo ensayos para una obra, entonces eso le ha demorado un poco el poder ingresar y todo, pero va a ingresar con nosotros, aunque sea un ratito, de todas maneras, así que la esperamos, aunque sea para cerrar la sesión con ella, porque ya ella me había dicho que estaba en ensayos de una obra, y aparte, bueno, estos problemas de la conexión, ha intentado ingresar, pero pareciera ser que el internet que tiene no es muy bueno, entonces se está tratando de ir a otro lugar para poder establecer una conexión con nosotros, es una pena, pero bueno, era para ella un día de trabajo, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que mirar las artes escénicas desde diferentes perspectivas, es cierto que hay muchas universidades, que hay muchos grupos, que hay muchos teatros, por lo menos en Lima, pero en provincias como Trujillo también los hay, hay teatro en Arequipa, hay teatro en Puno, yo tengo una amiga en Puno que hace muchas obras de teatro, vive allí, está gente que se ha dedicado, digamos, un poco a hacer la difusión, ¿no?, a través de todo el Perú, porque siempre las escuelas, digamos, han estado en las ciudades importantes, Cusco, Trujillo, Lima, pero nos falta difundir este arte a nivel masivo, y eso es lo que necesitamos lograr en algún momento, ojalá lo logremos, ¿no?, porque tampoco es justo que todas las obras, yo no sé si ustedes se acuerdan, hasta antes de la pandemia, las obras importantes, vamos a decir así, o de grandes producciones que se hacían en Lima, se llevaban a Trujillo, se llevaban a Cusco, o sea, hacían como un recorrido, yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, las obras tienen que difundirse, Lima no es el Perú, ¿no?, creo que ya es la enésima vez que lo repetimos, necesitamos difundir la cultura, la literatura, a todos los rincones de nuestro país, ¿no?, no es justo que nos quedemos siempre en un país que mira, no hacia su ombligo, un país centralista que todo lo tiene en Lima, pero que no lo difunde, ¿no?, y creo que esa intención del teatro se hizo años antes de estos dos años pandémicos, pero bueno, ahora también va a costar un poco retomar todo ese ritmo, y el trabajo de difusión, como señala Lourdes, es muy importante, no solo en el teatro, sino también en la literatura, en las publicaciones que se hacen, publicaciones de tirajes tan cortos como de 200, 300 ejemplares, que sabemos que no van a llegar a una gran cantidad de lectores también, ¿no?, y es por eso también que la literatura escrita por mujeres se ha difundido muy poco, porque claro, desde años atrás, ¿no?, desde los años 50 en adelante, las producciones son producciones muy cortas, 100 ejemplares, 200 ejemplares, entonces queda como que reducida a un círculo, digamos, entre comillas, círculo, que no logra salir de allí, y por eso es que tenemos tan poca difusión, ¿no?, y nuestra tarea es precisamente difundir a las escritoras jóvenes, ¿no?, de todas las edades, pero sobre todo las jóvenes, que son las que nos tomarán la posta en algún momento, y creo que el futuro de la dramaturgia en el Perú con personas como Luciana tiene un gran futuro, y eso es algo muy positivo y muy bueno. No sé si alguien más quiere intervenir para esta obra, voy a ir cerrando esta obra para pasar a la última. Voy a leer la última parte de este texto. Estamos, porque ahí Luis Ingers es un poquito tarde, estamos en el texto Se Vende Palabras al Por Mayor y Por Menor, hemos hecho ya la primera, que es Leonas, y vamos a ir a la tercera, y estamos haciendo una ronda de comentarios, porque hoy es nuestra clase de cierre, hoy cerramos este ciclo de estas cuatro sesiones, pero también cerramos el año de talleres 2021. Bien, en esta última escena, bueno, yo la voy a llamar escena, en realidad es un solo bloque, en esta última escena dice, Llevo mucho tiempo vendiendo palabras, ¿cuál va a querer usted? Confíe casera, cuénteme algo, a lo que quiera ponerle nombre, yo vendo desde que era Renacuaja, con este negocio he sacado adelante mi familia, medicina para mi mamá, alimento para los gallos, las gallinas, el chancho, vendo desde el 97, porque todo se fue al diablo con la corriente del niño. Yo no tenía nada que vender, nada, el Estado hasta ahora nos debe la reubicación, así que vendí mi nombre, en confidencia mi nombre real no es Claribel, pero no puedo decirlo porque ya lo vendí, siempre vendo palabras nuevas, todas las que estoy usando en este discurso, nadie me las ha pedido, a la gente siempre le gustan las palabras, iba a decir una palabra que ya vendí, palabras complicadas, pues a mí no me importa, me gustan las palabras sencillas, flor, nube, dale, café, sexo, así que vamos con confianza, vamos a ponernos a buscar tu palabra, un sol, un sol, no te hace más rico ni menos pobre, un sol, ok, a ver, dime tú, ¿cuál es tu problema? ¿En qué andas? Y yo te busco una palabra o un poema, si es un poema y excede las 10 palabras, esas te cobran por mayor, ¿para qué necesitas palabras? Muchas gracias por colaborar, a todos los que compraron les recuerdo que esas palabras o poemas son suyos, que los pueden usar en cualquier situación de emergencia, a los que no pudieron comprar porque no trajeron monedas, pues recuerden que seguiré vendiendo a un sol, a un sol, y que también vendo esos cuadros vacíos, los que no tienen ningún dibujo, allí puedes colocar tu imaginación nomás, no lo vayas a pintar, así puedes imaginar diferentes paisajes cada vez que lo veas, que no están muy caros, ¿ah? 5 lucas, 5 lucas, recuerden que no tengo nada más que vender, y así me ayudan a sostener a mi familia, gracias, gracias. Ahí termina este texto de Luciana González, y vamos a pasar al último de esta tarde, que es el texto titulado Déjame robarte un beso, del cual ya habíamos hablado en la primera sesión, cuando presenté a las tres escritoras de este mes, les di algunas pistas de lectura, porque hay muchas reminiscencias con otros textos, ¿no?, que tratan un poco este tema, ¿no?, que vamos a ver en esta obra, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? Vamos a las acotaciones de autor. Déjame robarte un beso, está escrita en Lima en 2019, tiene como personajes a Annie, 14 años, estudiante de un colegio público, Bracey, 14 años, compañera de clases de Annie, el lugar es la habitación de un hospital en Lima, y el tiempo es septiembre de 2018. Y es importante mantener estos criterios, estas acotaciones que da la autora, porque esos elementos nos van a servir a nosotros para la puesta en escena, en el caso que queramos llevarla a la escena, o que, por ejemplo, acá hay varios profesores, que esto, por ejemplo, se puede trabajar riquísimo con los chicos en el colegio, ¿no? Bien, esta obra también es de un acto único, eso es algo que me gusta muchísimo en estas tres obras que nos ha dado Luciana, que son obras de acto único, es decir, son obras cortas, son obras que se pueden hacer fácilmente, no necesitamos una gran producción escenográfica para llevarlas a cabo, ¿no? Y eso es interesante también. Acto único, cuarto aislado y pequeño de un hospital público con paredes verdes descoloridas, en el fondo una camilla y un pequeño mueble con un florero, a mano izquierda la entrada, una ventana con cortinas viejas, una silla junto a la cama. Entra Annie muy tímidamente, como si tuviera miedo a interrumpir. Ahí empieza esta escena entre Annie y Bracey, que además es un texto sumamente tierno, es un texto sumamente conmovedor, y creo que a todos nos va a conmover mirarnos un poco hacia el pasado en esos años de adolescencia, ¿no? Porque acá se ha trabajado muy bien esta relación amical, ¿no? Profunda que hay entre estos dos personajes que son dos adolescentes de la misma edad, y que me imagino las habrán dejado a los lectores de este curso con muchas inquietudes y con muchas preguntas. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? A lo largo de toda esta atmósfera que se crea entre estos dos personajes. Vamos a empezar otra vez la rueda. Voy a empezar por Nora, ¿no es cierto? Nora empezaba, luego iba Berta, luego María del Rosario, y luego ya, ya me perdí. Empezamos por Nora. Nuevamente coincido contigo, Elianita, y seguramente con todas mis compañeras, es una obra sublime, muy tierna, muy linda, que nos recuerda efectivamente una etapa que todas hemos pasado sin duda por ahí, ¿no? Yo estuve recordando una película, una película a la que hace muchísimos años he visto, y por eso ni siquiera me acuerdo el nombre, pero me acuerdo precisamente de esa imagen que plantea Luciana en este único álbum, que antes de pasar a comentar esta película, les tengo que decir que efectivamente este único acto es una demostración genuina que no se necesita tanto artificio, tanto tinería y tanta cosa para presentar una obra que cale profundamente entre nosotros. Esa sencillez, esa sencillez es precisamente la que le da brillo a la obra. Eso es lo que yo quisiera destacar, ¿no? Que es otra de las genialidades de Luciana, que ella utiliza esa honestidad y esa sencillez para escribir la obra en un solo acto, que además te da una dinámica muy bonita, ¿no? Porque efectivamente, estaba leyendo que los actos son con jornadas, son cuando se baja el telón y luego se... Entonces, cuando uno está en una sala y hay muchos actos, como que a veces uno pierde un poquito, ¿no? Normalmente las obras son de tres actos, pero no sé si... Sí, 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 sí. Ese equivocado, normalmente. Pero me encanta esa fluidez y esa dinámica de un solo acto. Ya, y estaba recordando una película que precisamente en el texto de Lucianita había puesto quería robar un beso a su amiga porque no quería irse de este modo sin tener esa experiencia. Qué bonito, ¿no? La confianza y el temor que ella le pedía este moral ni más, ¿no? Y en esta película, precisamente, es una chica que también está muriendo, no sé de qué enfermedad, pero está en sus últimos momentos y le pide a su mejor amigo que por favor le haga el favor de tener un acto sexual con ella porque ella no quería morirse de él, ¿no? Y, bueno, ha coincidido, obviamente ha coincidido con esta cuestión y después me da risa muchísimo, me causa mucha gracia cuando ella después dice yo no sabía que tú me salas tan mal, mejor se lo hubiera pedido a otra persona porque, claro, el beso que le pide ella a una mujer y no sabía que tú eras le pide encima la fastidia, ¿no? Con este asunto. Pero, este, y es muy gracioso porque efectivamente no le puede robar un beso a una mujer, ¿no? Porque para sentir eso tendría que haber sido un compañero. Pero si ya ella no le podía mirar a la cara a un amigo, ¿no? Porque hay una escena ahí de un amigo que empiezan ellas a dialogar y a decir y este chico te ha dicho bueno, si no me das un beso entonces, ¿qué haces aquí, no? Entonces, como no había esa confianza, se lo pide a su mejor amiga. Y otra vez estamos tocando el tema de la muerte, ¿no? Y me parece fabuloso porque realmente como la muerte, la muerte pone a cada quien en su lugar, ¿no? estamos acostumbrados a decirle muerto la mejor cosa, ¿no? Que era así, que era así, y de repente era un hijo de puta, pero no hay que culpar. Pero siempre se dice muertito lo mejor. En este caso, en este caso, la trascendencia de la muerte de esta chica que ya está en sus últimos momentos me parece maravilloso cómo sofre, cómo sale a flote el amor, el amor, la amistad entre ellas, ¿no? Y cómo la muerte, digamos, sale a reducir el amor, ¿no? El valor de la amistad que está a prueba de balas porque esta chica es la que la visita todos los días y le dice, ¿sabes qué? Voy a venir mañana y voy a tener todas estas cosas, voy a tener la libreta de notas, qué bonitas conversaciones, ¿no? Me ha trasladado a mi chiquititud, a mis diálogos con mi mejor amiga, con mi mejor amiga que hablábamos de peso, que hablábamos de los chicos, ¿no? Que si este vez salía bien, que si este vez está tan enfermo o cómo será el peso que nunca me han dado, ¿no? Y entonces, de verdad que me ha deleitado muchísimo, ¿no? El valor de la amistad, la muerte, estos diálogos, esta manera, cómo, cómo la, cómo, cómo todas las cosas que nosotros hacemos tienen consecuencias, ¿no? Todo, todo, absolutamente todo tienen un peso muy importante en la vida. Este, bueno, qué más puedo decir, me ha deleitado, me ha encantado esta obra, me parece sumamente genial, sumamente divertida, sencilla, pero esa es la grandeza, ¿no? De este tipo de obras que te dejan esa sensación de, no sé, me ha dejado muy contenta, ¿no? Yo digo, wow, qué maravilla, qué maravilla, no te dejan estaciada, y bueno, lo que acabo de decir hace un ratito, pero lo voy a volver a decir, realmente, Lucianita, yo le aburro muchos éxitos, y yo la voy a ver brillar de todas maneras, y eso nos va a gustar mucho porque ha sido nuestra compañera, es nuestro orgullo, y tenemos que aplaudir a todas las mujeres que estén en el Perú. Muy bien, Nora, comparto contigo las ideas, es el turno de Berta, adelante Berta. Ya, bueno, para dar la bienvenida a Luciana, que la veo... Sí, ya está conectada con nosotros, Luciana, hace unos minutitos. Nos estamos esperando, la estábamos esperando, ya se conectó. Ya, para mí prácticamente como mi nieta, pero yo le he vencido. Bueno, en cuanto a esta obra, a mí también me gustó mucho, y se da, y como ella lo narra, ya lo ha dicho la compañera que me ha intercedido, sino que yo también veo aquí la tristeza, la pena de una muerte que se va a dar, y sin embargo, estas niñas, como que no es que no le den importancia, pero una porque le dice, pero no lo dramatiza, y la otra como que no lo quiere creer, y promete volver, para que no se dramatice las cosas, entonces no le cree todavía, no quiere volver al otro día. y también esa parte de la conversación que se da en los adolescentes, yo también soy docente, y trabajo con adolescentes, entonces yo escuchaba en la conversación el chico que decía, me besó y qué horrible, el primer beso, el primer beso, entre niñas, qué feo, y era entre un chico y una chica, y le comentaba, es horrible, el beso, y el interés, le comentaba una a la otra, y entonces también esta experiencia de esta niña, que quisiera que el bebé, si no tiene oportunidad de un chico, le dice a su amiga, y también como que siente eso, que la primera vez como ha sido, y entonces una experiencia sana, una curiosidad sana, y una experiencia sana de unas niñas sanas, normal, y como yo también como le digo, escucho a las adolescentes, a veces uno le orienta en cierto momento, pero escuche esos comentarios, y uno tampoco le dice, no, no, hablen de eso, qué les pasa, no, no hay esa confianza, al contrario, entonces, y esta joven está presentando esta obra como cosa, coge lo normal, entonces yo veo, la capacidad que tiene de recoger lo cotidiano, lo diario, lo que para nosotros es como normal, no da la importancia, como del sol, que yo le decía, o vender, cualquier cosa solo, entonces, como le digo a mí, me remota a Ricardo Palma, que recoge lo cotidiano, y lo lleva a una obra literaria, entonces ella tiene esa capacidad, porque si toda su obra de esta joven se pone en un solo sitio, quizás con su poema todo se está viendo que ella no solamente abarca lo literario, abarca también con un serio histórico, lo que puede quedar, porque de acá a unos años de repente desaparecen los vendedores ambulantes, o ya no se vende a sol, pero hasta ahora todo se vende a sol, y el sol no te hace ni rico ni pobre, entonces esa obra también me hace, me conmueve porque coge lo cotidiano de las adolescentes, y sin llevarlo a pensamientos malsanos, ni nada, son conversaciones sanas, de las niñas, de su curiosidad normal, y como también la muerte lo tocan así, la otra como que ya está resignada, ¿no? Y entonces, en sí unas niñas muy valientes, ¿no? Y es que también a veces si uno se acerca a la educación de niñas de colegios nacionales, viven realidades duras, y esas niñas están como preparadas para enfrentar estas durezas, ¿no? Como que fuera ya que no se puede hacer otra cosa, porque desde niñas con sus madres, con su familia enfrentan problemas fuertes, ¿no? Entonces, ahí por eso se hace ver como esta niña como que ya no dramatiza tanto, ¿no? Entonces, me encantó, me encantó mucho, es muy tierna, muy dulce, y de fondo problemas filosóficos fuertes, ¿no? Y me encanta, entonces yo la felicito, ¿no? por esa capacidad que tiene, ¿no? Muchas gracias, eso podría decir. Gracias, Berta, María del Rosario, es tu turno, puedes activar tu micrófono. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la autora por estar acompañándonos, y bueno, vuelvo a repetir, en esta obra, que habla nuevamente de la muerte, este talento, o este poder que tiene la autora, de poder hablar de algo de algo que a todos que a todos nos toca y que tenemos temor, pero lo habla, digamos, con una frescura, lo habla, porque en la primera obra y ahora, habla nuevamente de la muerte, pero, digamos, a ver, sacándole un poco el dramatismo, ¿no? que tiene la muerte. Eso por un lado, y después, bueno, la amistad de estas dos amiguitas, que también, como dice Nora, me lleva a mí a mis tiempos de adolescentes, en que uno hablaba y así, de cómo se dan los cervezos y qué cosas feas, y es la admiración cuando uno es adolescente, porque a mí me ha pasado, y todavía, si bien uno era una mujer ya en ciernes, ¿cómo, digamos, esta cosa del género, a veces, cuando uno es adolescente, está en este terreno un poco gobelizo, ¿no? Entonces, este, vos tenés una amiga, muy amiga, y también hay como una especie de amor, ¿no? De un amor que, claro, no es físico, porque uno es una, todavía una chiquillina y no sabe nada de eso, pero, pero trasciende, y yo me acuerdo de esa cosa de que uno, por ahí tenía una profesora y se enamoraba de esa profesora, porque, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, ¿me entendés? Con todo lo que este término de amor quiere decir, enamorarse, la vería, no sé, tan hermosa, yo tenía una, me acuerdo, tan, tan linda, ¿no? todas estas cosas me ha traído a colación este texto, y bueno, sí, esta amistad tan, tan pura, ¿no?, que uno tiene cuando es adolescente y a veces uno es afortunado, como me ha pasado a mí, me imagino que a ustedes también les pasará, de conservar de aquella época una amiga, ella está en Buenos Aires, yo estoy acá, pero nos acordamos, nos acordamos cuando salíamos a caminar por la vereda, las dos del brazo, ahí, éramos dos chiquilinas, ¿no?, y esa cosa tan, tan hermosa de la amistad, cuando uno empieza a despegar la vida, como son estas dos, que han dejado de ser criaturas 14 años, ¿no? Realmente me encantaron sus obras, su manera, su manera de expresar, su manera de ponerlas en el mundo, su manera de llevarlas a los otros, ¿no?, de hacernos sentir este montón de sentimientos, como fue con Seren de Palabras, todo lo que nos movilizó, y cuando hablamos de la primera obra, de lo que hablamos de las mujeres, y de la maternidad, y todo, realmente, qué talento, porque es una mujer muy joven, ¿no?, entonces, escucha, lo tiene, lo tiene muy, muy adentro, así que yo la felicito y le apuro, bueno, una gran carrera, ¿no?, así que eso, eso tenía, quería decir yo. Muchas gracias, Rosario, y Luciana, afortunadamente, ya está conectada, así que te ha escuchado perfectamente. Laurentina, ¿es tu turno? Adelante, si deseas participar. participar. Ahí nomás. Ok, Luisa, ¿desdeces participar ahora? Aló, Eliana. Ajá, Ana Lucía, adelante Ana Lucía, te escuchamos. Ya, gracias, desde la obra, déjame robarte un beso, o sea, hay una solidaridad entre los personajes Prensi y Annie, o sea, Annie, Prensi está a punto de morir en la obra, y, y entonces ella le puso un beso a Annie, pero, o sea, se da esta solidaridad, esta sororidad entre los personajes, y eso lleva a una moraleja que, que se debe, debe haber una ayuda entre los seres humanos, o sea, una preocupación, un dar a los demás, eso, eso, gracias. Gracias Ana Lucía, Lisbeth ha levantado la mano, adelante Lisbeth. Hola, buenas tardes, primero felicitar a, a Luciana que ya está con nosotros, su obra me parece muy impresionante, en realidad, estoy feliz de que más personas jóvenes estemos interesadas en lo que es la literatura, el teatro, la poesía, ¿no? Esta subobra me dejó, bueno, como a todas, ¿no? Creo que me ha recordado un tanto el colegio, esas épocas, ¿no? De la adolescencia, donde uno a veces se siente incomprendido, busca que alguien te comprenda, y más en esta situación, donde una de las chicas, ¿no? Ya va a fallecer, y quiere cumplir su deseo, ¿no? De tener un beso, y pedirle a su mejor amiga, ¿no? Por otro lado, se ve, este, no se ve ese tabú, porque en esto, la cuestión de género, la, no sé, la amiga pensó que era, o dijo, o eres lesbiana, esa situación me causó un poquito de, no, la libertad en la que se crea, ¿no? Porque es muy difícil hablar, muy difícil en realidad, de un género, porque ahora que se está incentivando, pero yo creo que antes, cuando yo he estado en el colegio, yo soy muy joven, pero en el colegio no se hablaba de eso, o si alguien te decía, o la amiga te daba un beso, era porque eras lesbiana, y era algo muy, como que un bully, decían, ¿no? Muy molestoso, pero aquí me parece de forma liberal, como ella le pide un beso, ¿no? Y la amiga le concede, porque me ha pasado, ¿no? Yo creo que a todos, como adolescentes, hemos deseado un beso en el colegio, ¿no? Yo en mi caso, este, no de un profesor, como lo decía mi compañera, pero en este caso, era de un compañero mucho más mayor, de otros grados, y a veces es tan complicado, ¿no? Y hacerte recordar estas cuestiones, de cómo vives en el colegio, lo que te puede pasar, cómo un adolescente, a veces no puede expresar, porque aquí, claramente veo que entre ellas dos, hay confianza, lo pueden expresar, pero a veces, muchas veces en el colegio, nosotros no lo podemos expresar, bueno, me ha pasado, ¿no? Yo no he pedido, no he podido pedir directamente, este, el beso, la persona con la que deseaba, me pareció sumamente, interesante, ¿no? Y también, liberal sobre todo, porque a mí, en la época del colegio que he estado, a mí sí, realmente me ha costado, esta cuestión de lo beso, solo ello. Gracias, Lizbe, me encanta tu experiencia, y yo creo que para nadie, ha sido una experiencia grata, el colegio, por lo menos que yo recuerde, esos años, han sido horribles, y encima yo estaba en un colegio de mujeres, o sea, no había hombres, era terrible. ¿Quién más desea participar? Luisa, adelante Luisa. Solamente con unas poquitas palabras, no quería felicitarla a Luciana González, no, porque sabemos que es una actriz, directora de arte dramática, dramaturga, y me he quedado realmente impresionada, al aprender estas tres obras que nos han presentado, palabras por mayor y menor, creo que es una de las que más me impactó a mí, en el sentido de que, es que uno a veces de la nada, no, no tiene ni siquiera algo para sobrevivir, pero su creatividad, de vender hasta las palabras, mayor y menor, con tan poco inversión, podríamos decir, es una realidad peruana, para, no, estamos los ambulantes vendiendo, y no sabemos qué vender, y inclusive a veces, las personas que más queremos, se convierten en una de esas protagonistas, que buscan debajo de las piedras, podríamos decir, vender algo para subsistir, me pareció muy creativa, su obra, y la felicito, lo mismo, bueno, la historia de, quiero robarte un beso, es una obra muy tierna, muy dulce, en el sentido de que, donde emana la inocencia, de la juventud, y que también estamos, está dirigida, pues, a la dicotomía de la vida, y la muerte, y sobre todo una muerte, termina con una muerte, un poco feliz, porque su amiga, pues, recibe lo que ella pedía, recibe su beso, un beso que, no lo da humanicia, que puede que era, cristiana o no, no nos interesa realmente, que era, lo único que interesa, es que ella quería, antes de morir, pues, quería un beso, y me pareció muy dulce, muy tierna, su obra, y, y la verdad, es que no pude leer, mucho de Leona, y, y este, pero la felicito, y le auguro un éxito total, porque es una joven, muy talentosa, gracias, gracias Luisa, muchas gracias, alguien más, que se tomar la palabra, antes de ya pasar la palabra, Luciana, porque estoy segura, que todos se mueren, por escucharle, Eliana, Ajá, Irma, adelante, solo, solo para, porque quiero, queremos escuchar a la, a la maturra, solo para felicitarle, y decirle, que de una manera, muy creativa, muy sutil, muy delicada, literaria, ha presentado un tema, que es tabú, que es, y que es una, curiosidad, entre, que los jóvenes, no, yo la, la, no quiero, no quiero ya, seguir hablando, quiero ya escucharla, muchas gracias, excelente. Gracias Irma, que linda, es maestra Irma, bueno Lucianita, te cuento que hemos, hablado de tus tres obras, no, hemos ido primero por Leonas, hemos ido luego por, se vende palabras, al por mayor y al por menor, y le estábamos justo, cuando tú ingresaste, en los comentarios, de déjame robarte un beso, así que bienvenida, a esta cuarta reunión, de nuestro curso, Literatura Peruana, escrita por mujeres, eres nuestra, la armaturga del mes, invitada, agradezco, de todo corazón, que hayas compartido, con nosotros, estos tres textos, maravillosos, me he quedado, totalmente maravillada, con tus textos, te felicito, al igual que lo han hecho, todas las compañeras del curso, porque realmente, trabajas a los personajes, con una delicadeza, pero al mismo tiempo, pones sobre el tapete, temas, que son, a veces, no considerados, desde la perspectiva, en la que tú, los estás tocando, en estas tres obras, así que es para mí, un honor, tenerte esta tarde, para cerrar este curso, y cerrar los cursos del 2021, adelante Luciana, activa tu micrófono, por favor, muchas gracias, por participar, a pesar de todas las circunstancias, has logrado conectarte con nosotros, muchísimas gracias. Bueno, primero, muy buenas tardes, les agradezco, el simple hecho, de haber leído las obras, creo que ya es, ya es, ya es, ya es un hecho, por el cual estar agradecida, y bueno, les pido disculpas, por haber llegado tarde, justo estaba, en un ensayo, yo les dije, no te preocupes, yo te disculpé, ya hayas a mirar, a veces los cantores se retrasan, y bueno, no sé por eso, pero, estoy feliz de estar aquí con ustedes, y bueno, encantada también, de que hayan podido leer las obras, y, bueno, siempre, en cada ocasión que he tenido, de las personas que han leído las obras, siempre me han dicho cosas, para enriquecerlas, ¿no? Y, como todo artista, creo, siempre, hay algo que mejorar, ¿no? Hay cosas que mejorar, en las obras, o en las piezas artísticas, que realizas, y, sin embargo, hay un momento, en el que tienes que renunciar a ello, y ya dejarlos ir, ¿no? Una vez, la maestra Eliana dijo algo así, no hay un momento, en el que dices, bueno, aquí está, y ya, nunca más. Y, y, a mí me ha costado mucho, yo le decía a la maestra Eliana, me ha costado mucho, porque decía, ay, no, no está bien, de repente, y no sé qué, y, y me ha costado mucho desprenderme, y ya dejarlas ir, ¿no? Y me alegra, haberlo hecho, porque siento que a muchas personas, les ha, está, como, como dijo una, una de ustedes, en su momento, está poniendo sobre el papel, de algunos temas, que, para mí, y espero para otras personas, también sean importantes, ¿no? Así es que nada, les agradezco infinitamente, la lectura, el compartir, y el, y el, tantas cosas bonitas que han dicho, en verdad, me han emocionado mucho. Gracias, Y bueno, yo estoy aquí para responder a sus preguntas. Que las adiós. De gran parte, sé que, y quiero comenzar diciendo esto, porque sé que están llevando el curso, y están leyendo narrativa, están leyendo poesía, y muchas otras cosas más, entonces, quería comenzar, digamos, diciéndoles que, si ustedes quieren escribir dramaturgia, se lancen, no, se lancen a hacer lo que es como, primer paso, digamos, el más difícil, y segundo, pues tomen en cuenta algunas cosas, ¿no? Que son esenciales en la dramaturgia, como es el hecho de que los personajes tienen un objetivo, y si ustedes han leído las obras, podrían entender cuál es el objetivo de esos personajes, o de alguno, y eso tiene que quedar claro, ¿no? Y no sé si en mis obras quede claro, pero a ver, ustedes díganme, qué objetivos creen que tienen, ¿no? Sí, yo creo que los objetivos están bien planteados para cada una de las obras, en cada uno de los personajes, a mí me gustaría un poco que nos comentaras, por ejemplo, tu experiencia en el taller con Alonso Alegría, que más o menos es, alguna de estas obras las has trabajado para ese taller, un poco que nos comentes, porque aquí hay varias personas, varias de las integrantes de este curso, que también escriben poesía, y que quizá podrían animarse en algún momento a escribir dramaturgia. Entonces, a ver, ¿qué consejos nos darías tú, Luciana? Bueno, una de las, creo que una de las cosas más bonitas, ha sido poder trabajar en el curso de dramaturgia, con el maestro Alonso Alegría, porque tiene una metodología que es muy buena para los que escriben específicamente dramaturgia, y es que hace que tus compañeros lean, tus compañeros o actores invitados, lean la obra delante tuyo. Entonces, tú escribes una primera versión, y lo leen tus compañeros como si estuvieran actuando, incluso pueden moverse por el lugar, entonces, conforme tú vas escuchando lo que ellos van diciendo, o cómo lo dicen, ahí vas diciendo, no, no, en esta parte, en esta parte tengo que modificarlo, o en esta parte funciona, o en esta parte no. Entonces, esa, esa cosa tan bonita que tiene este Alonso, que es parte de su metodología, que espero no estar cometiendo una imprudencia, pero me parece que no, eso hace que, que el dramaturgo escuche, porque recuerda que una de las cosas esenciales que se tienen que recordar, y que siempre, siempre nos olvidamos, cuando escribimos poesía, narrativa, etc., es que las obras dramáticas están hechas para presentarse, para representarse, entonces, ahí es, esa es la gran diferencia, tienes que pensar todo el tiempo, cómo va a ser llevado al escenario, ¿no? yo recuerdo que una primera propuesta que hice, que hice que ahora me causa gracia, en el taller de Alonso, fue de María y el ángel Gabriel, y que el ángel Gabriel llegaba, y le decía que iba a tener este, a tener el hijo de Dios, y María se quedaba sorprendida, porque ella no creía en Dios, entonces, y el maestro Alonso me dijo, ya, me dijo, ¿y cómo vamos a poner el ángel en escena? y cómo va a ser, uy, y ahí fue como que, rayos, porque imagínense todo eso, ¿no? o sea, y tiene que ser, y, wow, me costó, cuando aún la estoy trabajando, ojalá que el día salga esa obra, porque tiene como muchas cosas por, por explorar ahí, pero sí, o sea, de hecho, tienes que pensar cómo se va a llevar esa escena, ¿no? Entonces, eso es lo principal, desde ahí tienes que comenzar, y lo segundo, me parece que, que lo que les acabo de decir, es un momento, ¿no? O sea, tú planteas, no la, tú planteas una historia, pero lo principal de esa historia, es, es precisamente que el personaje tiene que tener un objetivo que es muy fuerte, entonces, el personaje no abandona ese objetivo. En la época de Shakespeare, por ejemplo, el personaje salía, y le decía al público, ¿cuál es su objetivo? Le decía, quiero matar, ¿no? a mi tío, no, pero no sé, qué hacerlo, Entonces, le contaba al público, y tiempo después, ya no hacemos eso en la dramaturgia, para que sea más real, ¿no? Porque, como personas, no andamos contándome el resto, quiero vengarme de tal, ¿no? Pero, este, para que sea más real, tratamos como de que vaya dentro de los diálogos, ¿no? Incluso, el personaje puede, incluso el personaje puede mentir, pero tú tienes que saber, como dramaturgo, tiene que quedarte claro que está mintiendo, y al público le tiene que quedar claro que te está mintiendo ese personaje, ¿no? Y eso es lo esencial en la dramaturgia, que tiene un objetivo, y yo diría que después de eso, vas a agregarle algo muy especial, que es como que, ¿qué cosas hace el personaje para que este objetivo se realice? ¿No? La maestra Diana tiene una obra de teatro también, que es un monólogo de Sor Juana, ¿cierto? Cierto. De Sor Juana, de la Cruz, y en él, por ejemplo, explora algo que a mí me parece fantástico, que ojalá algún día pueda realizar la obra, con su permiso, maestra. Por supuesto. Es Sor Juana que no quiere que le quiten su biblioteca, ¿no? Entonces hay una lucha ahí por querer quedarse con su biblioteca, entonces ese es el objetivo del personaje, y tú lo ves pasar por un montón de cosas, lo ves pasar por, está bien, te voy a contar mi infancia, a ver si te manipulo, o te voy a... Y no lo logro. O voy a enojarme, pero hazte cosas para lograr ese objetivo, ¿no? Y si se dan cuenta, eso en la vida real aplica, o sea, somos así. De repente ustedes, no sé, por ahí, pero vamos a poner un ejemplo muy básico, de repente quieren darle de comer al sobrinito, o al hijo, ¿no? Pequeño, y es como que tienes que buscar estrategias para que eso suceda, ¿no? Porque de repente no quiere comer a la primera, y no sé, y le haces el avión, pero el avión ya no funciona, entonces, este, no sé, mezclas en la... He visto en el último video, donde le ponían una cajita adelante, y el sorbete, y el sorbete, y el sorbete iba directo a la sopa, ¿no? Y el niño pensaba que estaba tomando chocolate. Entonces, hay que ingeniarnos para eso, ¿no? Y, bueno, y eso, eso va a crecer muchísimo, porque eso como dramaturgos, vas a llegar hasta un punto, nada más, y cuando los actores lo realicen en escena, vas a escuchar muchas más cosas, porque en eso sí, yo, mi respeto es para los actores, ¿no? Porque son increíbles, hay un, 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 un aguante del texto, y el texto ya no es tan importante cuando llega a ellos, o sea, como dramaturgos hay que desprendernos de qué palabras, al menos esto es una visión muy propia, ¿no? ¿Qué palabras he colocado en el texto exactamente para que las digan así? Para mí, por ejemplo, mucho, es muchísimo más importante que los actores sepan exactamente qué es lo que están haciendo, o sea, cuál es su objetivo, y que tengan a través del texto la capacidad para inventar muchas cosas, ¿no? Y si ustedes notan ahí en la parte, hay una parte en déjame robarte un beso, que es cuando comienza a peinarla, ¿no? La peina, ¿no? La, 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 la brasa, la curruca, y pues ahí es como un juego total, ¿no? ¿Se imaginan? O sea, imagínense que lo que ustedes acaban de leer es como la tercera parte de lo que las actrices van a hacer en escena, ¿no? Porque ellas van a jugar, van a meterle sus, sus, sus propios movimientos, o sea, sus propios gestos de cariño, ¿no? Y van a enriquecer eso, entonces ahí hay como saber que nosotros, que nuestro texto va a llegar a un cierto punto, y que el resto ya los actores se van a encargar un poco, ¿no? Eso es genial, eso es genial también. Entonces, básico, primero, número uno, escríbalo, así sin miedo. Número dos, piensen en su historia, piensen en su historia, y piensen en su personaje, que tiene que tener un objetivo claro, y como qué cosas sortean para lograr ese objetivo. Todos los personajes tienen un objetivo, ¿ah? Todos. O sea, si tú ingresas un personaje en escena, y ese personaje es, por ejemplo, la nana, y la nana no tiene ningún objetivo, está subrando en la escena, retígalo, quítalo, por más que ese personaje sea lindo, sea moho, no, sea bello, no, retígalo de escena, porque no está logrando su objetivo. Y eso, pues, lo vemos en la dramaturgia tradicional, en un cuartel, ¿no? Por ejemplo, si usted revisa a Romeo y Julieta, la nana de Romeo y Julieta, tiene un objetivo, no está solo porque existían nanas en esa época, ¿no? ayuda a Julieta a que se case con Romeo, ¿no? Entonces, cada personaje tiene que tener un objetivo que sea pequeño, y esos objetivos ayudan o causan conflicto con los objetivos de los personajes, ¿no? Eso es lo principal, digamos. Ahora, hay una dramaturgia que se llama dramaturgia postmoderna, que es una dramaturgia de fragmentos, ya no hay historia, solo son fragmentos que se cuentan, o, por ejemplo, son imágenes, ¿no? Y es una dramaturgia ya más, digamos, postmoderna, donde los personajes incluso ya no son tan humanos, sino que son muy bien como figuras, no son tan complejos, ¿no? Pero ustedes pueden escribir dependiendo de lo que, de lo que ustedes quieran hablar, ¿no? Este consejo le daría yo. Gracias, Luciana, qué lindo, qué lindo poder conversar contigo así, de todos estos aspectos que además rodean al texto dramático, y que muchas veces algunos queremos decir, ay, sí, quiero escribir, pero no sé qué cosa quiero, ¿no? Y no sé cómo hacerlo, ¿no? Como tú dices, este género es un género muy particular, porque el texto llega hasta cierto momento, y luego es trabajo de los actores, de la puesta en escena, de la realización, de lo que se va a mostrar ahí sobre el escenario, ¿no? Me gusta mucho. ¿Alguna de estas tres obras, Luciana, las has llevado a escena? Bueno, les cuento algo así en confidencia. Justo la semana, una pasada, antes de pasada ha sido, se ha leído mi texto en un teatro, por escritos profesionales, estoy muy contenta por eso, y el otro año ya se pone en escena, déjame robarte un beso. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¿Quiénes la van a poner en escena? ¿En qué? ¿En Lima? ¿En Trujillo? Tú estás en Trujillo ahora, ¿verdad? Sí, 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 estoy en Trujillo. Se va a poner en escena aquí en Trujillo, por una compañía de teatro que se llama El Grito. El Grito. Sí, sí, y bueno, ya, ya, pues, leí de texto y todo eso, y ahora, bueno, va a pasar como a nivel de producción, ¿no? En la producción, donde se hace el casting, se busca las entrices, a dirección también, porque no voy a dirigir yo, o bueno, no lo sé, ¿no? Eso es lo que pasa. Estás en la duda, dirijo o no dirijo. Sí, estoy en la duda, estoy en la duda, porque es un texto mío, y entonces digo, yo creo que lo tengo como que muy metido en la cabeza, y no sé, y de repente, no les dejo a los artististas tanta libertad, y yo, como directora también, considero que los actores deben de tener una libertad así, total, para representar el escenario, ¿no? Sí. Exacto. Sí, sí. Ay, pero qué lindo, qué buena noticia, pero yo creo que puedes dirigir, ¿eh? Yo creo que puedes, yo creo que se puede escribir y dirigir, algo que el maestro Alberto Isola siempre dice es, no puedes actuar y dirigir, o sea, actuar y dirigir, eso sí es un conflicto, ¿no? Es muy complejo, y el mismo Alberto, que tiene tantos años de experiencia, el maestro dice, yo prefiero no, o sea, yo cuando actúo, yo no dirijo, y cuando dirijo, no actúo, pero en el caso de la escritura es diferente, porque son procesos diferentes, entonces sí se puede escribir y dirigir, por ejemplo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí preferiría hacer solo una cosa, o sea, solo escribir, o solo dirigir, o solo actuar, ¿no? Solo actuar. Yo creo que es una sola cosa bien hecha. De hecho, hay muchos, hay muchos dramaturgos, que, este, que tienen vida de directores, o de actores, es decir, que la mayoría de dramaturgia es escrita desde ahí, la mayoría, hay algunos que no hacen para nada dirección, ni actuación, ni nada, pero la mayoría de que llega a la dramaturgia, es porque le encanta actuar, y se actúa o dirige, ¿no? Ahí está el Chejo, por ejemplo, Chejo, el grande. Entonces, sí, es bueno que leamos también a los grandes del teatro, muchas veces dentro de la literatura, se ha olvidado que también el teatro, también la dramaturgia, también es parte de la literatura, si bien en el teatro, nos hemos agarrado esa parte literaria para nosotros, la dramaturgia sigue siendo literatura, ¿no? Así es. Entonces, muchas veces no se lee, llegamos solamente a Shakespeare, pero no llegamos de repente a, no sé, a Chejo, o no llegamos, por ejemplo, a Esperando Godot, ¿no? Entonces, hay que, hay que debernos salir un poco más, es más porque siento yo que en el teatro, en la dramaturgia estás como, como, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa que a veces como que hago voces en mi cabeza, cuando leo alguna obra de teatro, y entonces estás como haciendo voces, o intentando ser el personaje, ¿no? Y eso también es fundamental. ¿No? Entonces, cuando escriba dramaturgia, atrévanse, por favor, háganlo, háganlo, yo siempre los animo, cada vez que pueda, animo a alguien que escriba dramaturgia, porque la experiencia misma es enriquecedora, y bueno, ya, ya con, con ustedes, pues, van experimentando, y van viendo ahí, que cómo quieren que sean sus personajes, ¿no? Y tienen que imaginarlos con todo, ¿no? O sea, los personajes no pueden ser como que solamente, eh, de dos lados, ¿no? Tienen que ser tridimensionales, entonces, tienen que tener, y eso es algo también que acabo de recordar, que nos decía mucho, el, 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 el personaje tiene defectos, pero esos defectos tienen que tener virtudes, no solo pueden tener defectos, porque las personas, los seres humanos somos así, o sea, tenemos defectos, pero tenemos también virtudes, y si tú solamente colocas los defectos, bueno, entonces, no estás haciendo un personaje completo, ¿no? Exacto. Un personaje completo, es el que él se tiene todas, y yo creo que, no sé, la maestra Leana sabrá un poco más, pero yo creo que también eso podría aplicarse dentro de la poesía, ¿no? O sea, una poesía que tiene una sola mirada, de repente, ¿no? Y, mientras más, más complejo sea, más complejice, este, el tema, es mucho más rico de, de vernos reflejados ahí, ¿no? Que es simplemente mirar una cara de la moneda. También ha habido un teatro así, o sea, si ustedes revisan, por ejemplo, las obras de la Divina Comedia, son obras donde el personaje es el villano, es el villano, y no tiene, no tiene nada. No tiene nada, o sea, son así, categóricos, castrantes. Igual, sí. No son, no son personajes humanos, pues, ese es el tema del teatro, de tus obras, por ejemplo, hablando de tus obras, ahora en concreto, es eso, que nos vemos representados, porque los personajes están humanizados, es decir, no son ni buenos ni malos, tienen virtudes y tienen defectos, como son el común denominador de los seres humanos. Esa es la facultad del teatro, poder trasladar a estos seres humanos, de esta realidad, al texto, y eso es algo que tú logras con mucha destreza, con mucha maestría, y por eso es que nos vemos reflejadas en tus personajes, te das cuenta. Y el ejemplo de la Divina Comedia, por ejemplo, a mí me fascina, porque ahí todos son castrados totalmente, ¿no? O sea, son totalmente malos, totalmente buenos, y eso no es humano, o sea, eso no es normal, ¿no? Claro, y ahí también como nos hemos sido, digamos, culturalmente, siento yo, culturalmente construidos, ¿no? Exacto. O sea, de repente hacemos algo negativo, vamos a ponerle, no sé, mentimos y nos sentimos terriblemente malos. La culpa. Ahora. Eso se llama culpa. Y tú dices, no, mi personaje es bueno, mi personaje no puede mentir. Falso. 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 Porque el personaje, el objetivo del personaje es muy grande. Ahora les voy a poner este ejemplo, ¿ya? Siempre les pongo este ejemplo a mis alumnos, y es este, yo creo que es un buen ejemplo. Yo les digo, si yo, o imagínense ustedes, conocen al amor de su vida, y es como que ya no, o sea, saben que es el amor de su vida, y quieren estar con esa persona. O sea, ¿cuál sería el objetivo? Vamos a ponerle un objetivo, casarme con esta persona. ¿Cuál es la acción? Bueno, vamos a poner diferentes cosas. La primera va a ser seducirlo. Entonces, me maquillo, me pongo linda, me pongo reje, y eso, y paso delante de él, moviendo las curvas, y le digo cosas, ¿no? Ustedes tienen que ponerle todas las cosas que le hacen solamente. De pronto, ni cuenta se da. Entonces, digo, como personaje, no me puedo quedar ahí. Como personaje, digo, ¿qué otro recurso tengo? A ver, dentro del registro de lo que yo creo que es un personaje, ¿no? Bueno, voy a, este, no sé, voy a, a ver, voy a manipularlo, ¿no? Entonces, este, lo manipulo, ¿no? le digo que estoy muy sola, que estoy muy triste, que necesito a alguien que me abrace, qué sé yo, ya utilicé otro recurso, ¿no? De repente, no me hace caso, y ahí mi personaje se comienza a bloquear, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo secuestro. Y ven como, y ven como, como este personaje. Podemos convertirnos en una tragedia. Sí. Podemos convertir a esa mujer en un asesino en serie. Y de la pasión pasamos a lo trágico. Genial. Es tan importante lo que quiere, que no puede renunciar a ello. O sea, si el personaje, durante la obra, renuncia a ello, bueno, los dramaturgos podemos hacer lo que se nos dé la gana. Podemos hacer que renuncie el personaje, pero eso va a hacer que nuestra obra decaiga. Así es. Sí, entonces. Pierde fuerza. Ahí ya perdió el. Perdió la fuerza el texto, ¿no? Sí, porque lo que mantiene sujeto al público es. Es eso. ¿Cómo este personaje logra lo que quiere? ¿Sí? Entonces, claro, el público está pensando, rayos, y ahora ya hizo esto, pero ¿qué más le ocurrirá? Por eso es que nos pegan tanto a las novelas, ¿no? Exactamente. Todas las novelas trabajan así. Y lo mejor que tienen las novelas, y de ahí podemos jalar también, es que tienen muy buenos conflictos. Entonces, el conflicto es básico. Y el conflicto es básico para que tus personajes sean más humanos, el modo de resolver esos conflictos tiene que ser muy humano, ¿no? O sea, ¿cómo resuelvo este conflicto, con todo lo que me pasa en la cabeza, en el corazón, de este accionar, ¿no? Porque mi personaje puede mentir, pero esa mentira tiene que causarle algo. O no sé, o ya está acostumbrado a mentir, o de repente es la primera vez que miente por lograr un objetivo. Entonces, algo tiene que pasarle ahí, ¿no? Y los conflictos que le suceden a estos personajes, el personaje siempre intenta resolver de la mejor manera. Una cosa que también me pasó durante el taller, era que, por ejemplo, en Leonas, en la obra Leonas, estaba todo el tiempo, no me recuerdo qué personaje era, pero sufría mucho. Y lloraba, ¿no? Y este, hasta que el maestro me dijo, yo no sé por qué tu personaje está llorona. Todo resuelve llorando, ¿no? Y me dijo, o sea, si no tiene más, si no puede resolver los conflictos de otra forma, que no sea llorar, va a ser bien aburrido verla dos horas llorando en escena. Exacto. Y entonces, sí, y entonces tú dices, rayos, sí. Y lo peor es que a ti te choca, porque a mí me chocó eso, y dije, oye, en mi vida real, y cuantas veces, en lugar de resolver el conflicto, estaba llorando como honga, ¿no? Y, este, y eso es, ¿no? O sea, el personaje tiene que ser aliente. Así sea, no sé, así sea, vamos a poner una historia terrible, vamos a ver Hitler, hay películas sobre Hitler. Por supuesto. Es un personaje riquísimo. Sí, y ahí también tendrías que ponerle cosas buenas, porque... Hay que humanizarlo, exactamente. Sí. Porque se nos ha contado una, cara de la historia, y hay que contar todas las caras, ¿no? Una persona no es un absoluto, ¿no? Son diferentes vertientes. Hay que complejizar esos personajes, porque cuando los contamos desde el punto de vista, como dice la maestra, de una sola cara, entonces, no entendemos cómo es que humanamente pudo haber existido Hitler, porque no lo comprendemos, porque decimos, ¿de dónde salió esta persona extremadamente mala? Pero cuando el dramaturgo se toma la paciencia de ver de dónde surge esta sensación que tiene el personaje, ¿por qué hace tales cosas? ¿Cómo es al mismo tiempo? ¿Cómo es para utilizar estos términos de dicotómicos? Bueno y malo en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace rico. Y algo que iba a decir, si ustedes se dan cuenta, las películas de Disney han cambiado rotundamente, y ya no son, ya no es la mala que es mala y la buena que es buena, sino que son más complejos, ¿no? Y a los niños les encanta. Es loquísimo. Ellos están complejizando ya, razonando de otra manera desde pequeños. Es loco eso. Porque ya no están viendo el bueno, bueno, el malo, malo, sino que están viendo cómo el bueno puede tener un malo, cómo puede tener esta, ojo de estas cosas, ¿no? Como por ejemplo, maléfica. Maléfica, a mí me fascina. Maléfica se dice, pero maléfica, ¿no? Que al final los niños la terminan amando. Así es, todo el mundo la quiere. Era mala. Era mala, exactamente, pero la aman. Y eso es lo bueno. Sí. O actrices, ¿no? Actrices que la circunscribe, como Cintia Clipvio, que ahora está en el Perú haciendo esta, esta, esta novela, y cómo de alguna manera ella, esta novela es una oportunidad para salir de esa zona de confort, que es haber sido la madre y la villana durante tantos años, ¿no? Pero también hay otra faceta que no le han dejado desarrollar, que es el otro lado de la moneda, ¿no? Que también puedo ser la dulce, la tierra y la mala al mismo tiempo, porque el personaje no es ni buena ni mala. Y al final, esos personajes son los que se roban el cariño del público, ¿no? Precisamente por eso, porque se ven reflejadas todas esas humanidades que tenemos dentro. Nosotros mismos somos infinitos, somos mil personas en una, si queremos vernos así, ¿no? Claro, y eso es lo genial, ¿no? Pienso yo, que cuando es problema que usted, que es un personaje, háganlo pensando en esa manera, ¿no? Que el personaje no es bueno ni malo, sino que va a tener sus defectos y sus virtudes, y las dos pesan por igual y sin embargo siempre va a intentar hacer lo correcto desde su punto de vista, ¿no? Desde su punto de vista. Y bueno, algo que aprendí cuando tenía 17 años e ingresé a estudiar teatro, fue que desde el punto de vista creativo, no podemos encerrarnos en una moral muy estricta, ¿no? O sea, tenemos que tener la capacidad como de abrirnos para ver otros puntos de vista, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando estudiaba, yo tuve que hacerte una delincuente, y yo le hacía como que la delincuente no tenía los sentimientos, ¿no? Y el profesor me dijo, oye, pero algo bueno debe tener tu personaje, ¿no? No creo que todo malo tenga, ¿no? O sea, y me dejó pensando, ¿no? Porque, o sea, dentro de estas personas que delinquen hay también una historia, ¿no? Un pasado. Y hay que rescatar eso. No es porque lo vamos a defender, pero no es porque vamos a defender su manera de ver la vida ni nada, pero como artistas necesitamos mostrar que siguen siendo humanos, que no somos monstruos, que no somos monstruos en los que se los ha convertido, ¿no? Esos son los estereotipos, y eso son los estereotipos, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? Digamos, las sociedades occidentales en general, por herencia cultural, tenemos esa manía de estereotiparlo todo y de nominar todo, ¿no? De ponerle un rótulo, ¿no? Lo bueno, lo malo. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, ¿no? Que era muy común en Lima ver a una persona afrodescendiente, a esa persona no podía ser más que el portero del edificio, el portero del hotel, o sea, no podías ver a un profesor, por ejemplo, en la universidad, ¿no? De esta tipología, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en la universidad teníamos un profesor afrodescendiente, ¿no? Y todos estaban así, o sea, pensaban, ¿quién es, no? O sea, ¿es el señor de seguridad o es el profesor? La primera vez que lo veían, ¿no? Entonces, es que esa cultura nuestra de estereotiparlo, además que somos una cultura eminentemente racista, discriminadora y todo lo demás, hace que podamos jugar muy bien, ¿no? En los textos dramáticos, en las novelas, en los guiones de cine, podamos poner estas tipologías y poder transformarlas, cambiar ese chip, ¿no? Y entender que esta persona puede ser un delincuente, puede ser Hitler incluso, pero tiene otro lado que no hemos visto, ¿no? Y que esa cultura de tener esta, esa cultura de doble moral que tenemos en el Perú, hace que como que siempre vemos solamente un lado de las cosas, y no tenemos una visión amplia, ¿no? En todos los aspectos me refiero, ¿no? Qué lindo conversar contigo, Luciana, de verdad que ha sido fascinante. Bueno, son las 7 y 6 de la noche, así que agradezco infinitamente tu presencia, ha sido delicioso conversar, y tenemos horas de conversación, podremos quedarnos aquí hasta medianoche, seguro, conversando de tus obras, de tus personajes, entendiendo la puesta en escena, el texto dramático, las diferencias, las semejanzas, de verdad que ha sido maravilloso, gracias por compartir con nosotros estos 3 textos, mira, yo los tengo aquí, todos anilladitos, marcaditos, para la sesión de hoy, porque de verdad que son textos muy valiosos, te felicito, porque como dramaturga, eres extraordinaria, y como poeta también lo eres, creo que Nora lo decía, ya te pasaré el video de la sesión, para que tengas toda la sesión junta, y puedas ver y disfrutar de todos los comentarios, que se han vertido de tus obras, aquí en estas 2 horas de sesión, quiero darles las gracias, a Luciana, por estar conectada con nosotros, por haber hecho todo ese esfuerzo, por habernos regalado los textos, de verdad que ese es un lujo, y a todas y cada una de ustedes, por haberme acompañado, en estas 4 reuniones, en estas 4 sesiones, así que brindaremos, por el final de nuestro curso, un salud con todas ustedes, traigan sus copas, si tienen ahí sus copas, para hacer algunas tomas con la máquina, algunas fotitos, ahí está Nora ya con su copa, ahí está Luisa también, muy bien, son buenas niñas, gracias Laurentina, ahí está, mejor ahí tu cámara, ahí se ve muy bien la copa, muy bien chicas, de verdad que ha sido un placer, trabajar con ustedes, estas 4 sesiones, nuestras invitadas de este mes, Alida Castañeda en Poesía, Geniva Fernández en Narrativa, que es otra gran escritora nuestra, y Luciana González, como dramaturga, realmente que son, 3 grandes escritoras nuestras, a las que debemos leer, a las que debemos difundir, Luciana es súper joven, tiene todo un futuro por delante, y al igual que Nora, yo también me siento muy orgullosa, de tenerla como amiga, de tenerla como compañera, en los cursos que hacemos, y aparte ella también es profesora, así que estoy feliz, es una gran gestora cultural, y de verdad que agradezco a la vida, de haberme puesto en contacto con Luciana, porque hemos ganado todos, y la tenemos aquí con nosotros, muchas gracias chicas, salud, salud por este fin del 2021, gracias a ustedes, muchas gracias a todas y cada una, salud, ahí voy a tomarles una foto, a ver cómo me sale, no soy tan buena tomando estas fotos, así de captura de pantalla, pero vamos a intentarlo, ya las pongo luego en el Facebook, para que todas ustedes las miren, ahí chicas, gracias, muy bien, salen muy guapas todas, todas estaban preparadas, ha sido un placer de verdad, trabajar con todas ustedes, con nuestras invitadas, a las que estoy siempre, eternamente agradecida, agradezco mucho a todas ustedes, por leerlas, por difundirlas, hay que difundirlas, hay que trabajarlas más, de verdad que muchísimas gracias, y nos veremos en este curso, el día 7 de enero del 2022, para iniciar un nuevo ciclo, un nuevo año, con nuevas escritoras, porque ya ven que, el universo de escritoras es infinito, hay muchísimas escritoras peruanas, a las que tenemos que seguir, leyendo, estudiando, trabajando, compartiendo, y difundiendo, muchísimas gracias, salud chicas, feliz navidad, feliz año, Feliz navidad, chicas, feliz año nuevo, que la pasen divino, pasen lindo, pasenla lindo, chicas, se los quiere muchísimo, un gusto, un gusto de haber estado con ustedes, muchas gracias, gracias, gracias a ti Luciana, feliz navidad, feliz año nuevo, gusto conocerte, Luciana, salud chicas, con todas, salud, salud, salud con todas, Lourdes, 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 no te escuchaba, ya creo que se fue Lourdes, ahí está, ahí está Lourdes, estoy presente, una feliz navidad, feliz navidad, ella está en Puno, Luciana está en Trujillo, Lourdes está en Puno, saludos hasta Puno, Lourdes, feliz navidad, feliz año, abrazos, a todo el Perú, nos vemos chicas, cuídense, feliz navidad, feliz año nuevo, que les vaya divino, cuídense mucho, disfruten de la familia, y ya nos vemos en el próximo ciclo de este curso, que empezará el 7 de enero del 2022, las espero, cuídense muchísimo, gracias, feliz navidad, feliz año, chao, chao, ya está, perfecto, exacto, sí, sí, chao, chao,